Bueno, buenas tardes, vecinos y vecinas del barrio de San Icasio. Vamos a dar comienzo, si os parece, a esta Junta Municipal de Distrito de nuestro barrio, de San Icasio, que se ha convocado en tiempo y forma con el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación del acta. Punto segundo, programación de actividades. Punto tercero, borrador de presupuestos. Punto cuarto, convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Y el punto quinto, urgencias. Si no hay nada que objetar al orden del día, vamos a comenzar con la Junta, si os parece. Punto primero, aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de febrero del 2016. ¿Alguna cuestión al acta? Bien, si no hay intervenciones, procedemos a su votación. ¿Votos a favor? La aprobamos por unanimidad. Punto segundo, información sobre la programación de actividades de la Junta de Distrito de San Icasio hasta el 19 de abril del 2016. Bien, todos los señores concejales tienen en su haber la información que hemos remitido y que consta de información sobre la programación de actividades de la Junta de Distrito de San Icasio hasta el 19 de abril del 2016. Aparecen dos grandes bloques. En el primero estarían las actividades desarrolladas en la Junta de Distrito de San Icasio y el segundo bloque lo constituyen las actividades de marzo de 2016 en la Biblioteca Julio Caro Baroja del Centro Cívico-Cultural José Saramago. Bien, como todos ustedes tienen la programación, la doy por reproducida. Bueno, quisiera decir que esta programación para la Junta va a suponer coste cero. Coste cero. Se van a desarrollar en nuestro centro del José Saramago, pero será a cargo de la Delegación de Cultura. ¿Alguna intervención en este punto? Señor De Diego, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los vecinos y vecinas que nos escuchan hoy y nos ven. Bueno, solo una cosa que venimos reiterando desde todos los plenos de la Junta de Distrito y es que nos vuelven a traer las actividades que no son de la Junta de Distrito. Son actividades que se desarrollan en la Junta de Distrito y que las hace el área de cultura. Y bueno, pues como bien ha dicho el presidente, el coste cero. Obviamente para la Junta de Distrito el coste cero porque la Junta de Distrito aquí no hace absolutamente nada. Nos gustaría que los próximos informes donde vengan las actividades que se van a desarrollar en la Junta sean hechas por la Junta y no solo en la Junta, a través de otras delegaciones. Nada más, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bien, quedamos enterados y se recoge la intervención del señor Bebido. Punto tercero, información sobre el borrador de presupuesto de la Junta de Distrito para 2016. Bien, nos acompañan para explicar el borrador de presupuestos el concejal de Hacienda, don Pedro Atienza. Y le vamos a dar la palabra para ello. Tiene la palabra Pedro. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Y agradecer la invitación por parte del presidente de la Junta Municipal de Distrito para explicaros a todas y a todos cuáles son las líneas generales de los presupuestos del año 2016. Como sabéis, hemos iniciado una ronda donde lo que más primamos es la participación de los vecinos y vecinas y de las entidades ciudadanas, hemos comenzado la ronda primero visitando los consejos sectoriales y explicando a todas las entidades cuáles son las líneas generales de los presupuestos. Y ahora iniciamos con esta Junta de Distrito una segunda ronda donde, a través de este órgano de participación descentralizado del ayuntamiento, pues esperamos llegar al mayor número de vecinas y vecinos. Bueno, lo que hoy os presentamos no es el proyecto de presupuestos, tal y como se ha hecho en años anteriores en estas juntas de distrito, sino lo que os presentamos es realmente un borrador de los presupuestos del ayuntamiento de Leganes. Esta es la primera vez que lo hacemos así, primero porque es intención de este equipo de gobierno que todos formemos parte en la toma de decisiones y también se ha hecho a petición de los grupos de la oposición. Es decir, que podamos, antes de su aprobación por la Junta de Gobierno Local, pues intentemos llegar a un acuerdo y a un consenso entre todos por el bien de la ciudad. Es verdad que también lo que hoy os vamos a presentar no son los presupuestos consolidados del ayuntamiento, puesto que todavía no se han elaborado los presupuestos definitivos de la empresa municipal del suelo y de LG Medios. Estos dos presupuestos junto al que hoy os presentamos son los que completarían los presupuestos del ayuntamiento de Leganes. Las dos empresas municipales funcionan en su toma de decisiones de una manera diferente y lo primero que queremos hacer desde el equipo de gobierno es que el Consejo de Administración, donde todos los partidos políticos formamos parte, primero decidan qué es lo que quieren hacer con las empresas municipales y una vez tomada esa decisión, pues elaboraremos los presupuestos a medida de lo que allí se decida. Los presupuestos que hoy os presentamos, a nuestro criterio se trata de unos presupuestos sociales. Este Gobierno del Partido Socialista y de Izquierda Unida lo que quiere poner su acento principalmente es en las personas y, sobre todo, en la ayuda a los más desfavorecidos, primando las áreas sociales, como son educación, cultura, deportes, igualdad, discapacitados, participación ciudadana, entre otras, lo que siempre hemos denominado las áreas finalistas. Respecto de las inversiones, vamos a dirigir nuestros esfuerzos a la rehabilitación integral de los colegios públicos, rehabilitación de los centros deportivos, rehabilitación de los centros de mayores y de los edificios culturales, así como del resto de edificios municipales. El equipo de Gobierno del Partido Socialista y de Izquierda Unida cree firmemente que antes de continuar creciendo hay que mantener los edificios que ya están en funcionamiento y, aún más, teniendo en cuenta la situación de deterioro en la que nos hemos encontrado algunas instalaciones. Yendo de la globalidad a lo concreto, lo que hoy presentamos es un presupuesto de ingresos de 164.739.115 euros. Comparándolos con los del año 2014, hemos presupuestado 20 millones de euros menos. Principalmente ese recorte es en las inversiones, porque lo que pretendemos es hacer un presupuesto más realista, teniendo en cuenta la capacidad de gestión de este ayuntamiento. El 38% corresponde a los impuestos directos, donde un año más existe una congelación de los mismos. Eso es debido a que no se han aprobado, no se han modificado las ordenanzas fiscales. Por lo tanto, tenemos las mismas herramientas para ingresar que se tenía hace dos años. El 34% de los ingresos son transferencias corrientes, que es el dinero proveniente del Estado y de la Comunidad de Madrid. Aquí sí que hay un ligero incremento, puesto que el Estado, por la situación económica actual, está empezando a dar más dinero a los municipios y a las comunidades autónomas, pero sobre todo el crecimiento es de la Comunidad de Madrid. No porque nos vayan a dar más dinero, sino porque lo que hemos presupuestado son dos millones de euros en gasto corriente que nos ven del prisma que terminó a 31 de diciembre y que nuestra intención es que la Comunidad de Madrid nos lo abone por fin, así como los cuatro millones de euros que preveemos sobre el prisma que comenzó el 1 de enero. Estos son los seis millones de euros que hacen que este presupuesto se incremente en transferencias. Como tenemos la misma presión impositiva, el objetivo de este equipo de gobierno en ingresos es optimizar la recaudación. Nuestros esfuerzos van a ir dirigidos hacia una gestión más eficiente y sobre todo de lucha contra el fraude fiscal. Estamos convencidos de que se pueden incrementar los ingresos sin que en el futuro aumentemos la presión impositiva con carácter general. Complementario a este presupuesto y acorde a lo que he dicho anteriormente, vamos a aprobar un nuevo plan de inspección fiscal. Aquí sí es verdad que queremos darle la vuelta a este servicio, sobre todo porque lo que pretendemos es perseguir el fraude con procedimientos más ágiles y más eficaces que hagan que recaudemos de una manera más rápida. Otro de nuestros objetivos en materia de ingresos son los ingresos patrimoniales. Aquí es quizá la partida donde más recorrido tenemos para aumentar los mismos. Actualmente su peso respecto del total es del 1% y estamos convencidos que con un buen trabajo este año a corto plazo se puede incrementar hasta el 3% de los ingresos. Es decir, triplicarlo. Respecto de los gastos, destacar que el presupuesto total es de 163.867.195 euros. Como veis, hay más ingresos que gastos. Esto es debido a que tenemos que seguir presupuestando en superávit, debido a que arrastramos una diferencia en la tesorería de los años de la crisis, que poco a poco debemos de ir amortiguando. El 41% de estos gastos correspondería a gastos de personal. Esta partida ha ido disminuyendo progresivamente durante los últimos cuatro años, consecuencia de no haberse cubierto ninguna vacante en el ayuntamiento, porque no se ha producido ningún proceso selectivo. Somos conscientes de que este presupuesto todavía no cambia una tendencia. Es decir, no está creciendo. Pero sí que creemos que hemos sentado las bases para cambiar esta tendencia y nuestra intención es cubrir tantas vacantes como nos deje la legislación vigente, puesto que la ley de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado limita el crecimiento con su tasa de reposición. Los gastos corrientes y de servicios tienen un peso del 41% también. Este apartado lo desglosaré más adelante. Por políticas de gasto, como he dicho al inicio de mi intervención, destacan sobre todo las áreas finalistas. Educación, cultura, deporte, sanidad, servicios sociales mayores e igualdad. Su peso es del 29%. Si a ella le sumáramos los servicios de administración, las juntas de distrito, participación ciudadana y cooperación, que también son áreas dirigidas directamente al ciudadano y que ellas pesan el 23%, alcanzaríamos un 52% del total de presupuesto. Es decir, más de la mitad de los presupuestos los destinamos a atención al ciudadano y, como he dicho, sobre todo al vecino más desfavorecido. El gasto en servicios a la ciudad es del 44%. Las partidas más puenteosas en esta área son, como siempre, las que dedicamos al medioambiente y la sostenibilidad, puesto que aquí se presupuesta el cuidado de parques y jardines, la limpieza diaria o la recogida de residuos urbanos, que solo estas suponen un 17% del total. Mención aparte, por su importancia, es lo que dedicamos al fomento de empleo y desarrollo económico, que supone ella sola el 4% del total del presupuesto. Aquí el equipo de gobierno también tiene una apuesta clara, eso sí, dentro de nuestras competencias, puesto que la competencia en materia de empleo y desarrollo económico es de la Comunidad de Madrid. Podría haber sido mayor nuestro esfuerzo si la Comunidad de Madrid, que es, como digo, la Administración competente, incrementara su dotación para que ésta sea gestionada por los municipios. Aún así, nuestra intención ha sido de incrementar, en la medida de nuestras posibilidades, los programas de inserción laboral, sobre todo los dirigidos a los mayores de 45 años, el empleo juvenil y el empleo de mujer, quizás los tres colectivos más desfavorecidos en esta materia. Además, mantenemos nuestra apuesta por la formación. Y como proyecto estrella, tenemos intención de relanzar en breve el centro de empresas, que es el centro que se sitúa junto a Tabacalera, para que ustedes lo sitúen. Porque también una de nuestras apuestas es el apoyo dirigido a los emprendedores. Actualmente, este centro de empresa tiene una tasa de ocupación muy baja y nuestra intención es volver, que tenga de nuevo la actividad que tenía hace cinco años. Son muchos los programas que queremos reforzar e implementar. Los que voy a enumerar ahora son a título de ejemplo, sin afán de seres exhaustivos. Pero sí quisiéramos destacar, por ejemplo, en servicios sociales, la puesta en marcha de la oficina de mediación hipotecaria o la implantación del lenguaje de signos en el Pleno para facilitar la accesibilidad a toda la ciudadanía de Leganes. También vamos a dedicar un millón cien mil euros a ayudas de emergencia para los más desfavorecidos. Aquí también quisiéramos recordar que hace pocos meses el Pleno aprobó una modificación de las ordenanzas y ya no estamos limitados a dar a las familias que lo necesiten 600 euros, sino que podemos dar mucho más y, por lo tanto, llegar y alcanzar las necesidades de nuestras vecinas y vecinos. Respecto de educación, tenemos pensado abrir los comedores escolares en todos los periodos no lectivos para lo que dedicaremos 180 mil euros más de lo que ya hay presupuestado. También tenemos pensado implantar un programa de centros abiertos durante las horas no lectivas para aprovechar más sus infraestructuras y, junto con este programa, dar una mayor ayuda a las asociaciones de madres y padres de alumnos, a lo que dedicaremos 300 mil euros más. Respecto de deportes, incrementaremos paulatinamente la seguridad en las instalaciones deportivas, realizaremos actividades libres en los nuevos barrios, también continuaremos realizando eventos deportivos de calidad, pero sobre todo el esfuerzo lo hemos dirigido a incrementar la dotación de las escuelas deportivas y dar un mayor apoyo a los clubes deportivos para el fomento de deporte. Estas partidas crecen un 23,87%. Respecto de participación ciudadana, lo que estamos recuperando, como he dicho al inicio de mi intervención, son los consejos sectoriales como órganos de participación en la toma de decisiones, pero también recuperaremos los presupuestos participativos, a los que volveremos a dotar con un millón 200 mil euros. Las partidas en participación ciudadana crecen un 43,90%. En cultura vamos a incrementar la oferta cultural de la ciudad para lo que hemos dotado de 100 mil euros más al presupuesto. Vamos a incrementar también la partida para la Escuela de Música y el Conservatorio en 165 mil 200 euros. Es la que más crece en cultura cuantitativamente, pero cualitativamente la que más crece es las partidas que dedicamos al Museo de Escultura a Ley de Libre, que crecen un 238,89%. Creemos firmemente que esta es una de las estructuras culturales más importantes de la ciudad y lo que queremos es, sobre todo, mantener y reparar la actual, pero también que sea conocida no solamente por los ciudadanos y ciudadanas de Léganes, sino por el resto de la Comunidad de Madrid y, si podemos, del resto de España. Respecto de Igualdad y Juventud, reforzaremos el programa de lucha contra la violencia de género y protección de la mujer. También implementaremos el cuarto plan de igualdad. También desde estas delegaciones planificaremos actividades en los nuevos barrios y, junto con la Delegación de Empleo y Desarrollo Local, los, como dije anteriormente, los programas de inserción sociolaboral. En cooperación es otra de nuestras grandes apuestas, sobre todo a nivel cualitativo, porque retomaremos los proyectos de cooperación y también la ayuda al refugiado. Las partidas en cooperación crecen un 59%. También, aunque esto lo desarrollaré al final, sobre todo por el caso en el que nos encontramos, que es la Junta de Distrito de San Icasio, pero como norma general, reforzamos la descentralización a través de las mismas. Por último, destacar el esfuerzo que pretendemos realizar para modernizar el Ayuntamiento a través de la Delegación de Nuevas Tecnologías, con inversiones en nuevos programas que faciliten, sobre todo, el trabajo diario, pero también que haga más accesible la administración al ciudadano. Ahí participaremos en un proyecto Smart Cities y también desarrollaremos los programas de transparencia. Respecto de las inversiones, lo que presentamos junto a estos presupuestos es un plan cuatrienal de 77 millones de euros. La ejecución de la totalidad dependerá de las posibilidades de encontrar financiación para los mismos. Es decir, a partir de este momento o del momento en que se aprueben los presupuestos, nos tendremos el equipo de gobierno que ponernos a trabajar para conseguir la financiación y poder ejecutar los 77 millones de euros. No obstante, sí podemos decir que tenemos ya garantizada la financiación para ejecutar 30 millones de euros, que serán los proyectos que pondremos en marcha durante 2016 y desarrollaremos durante 2017 y 2018. Como he dicho al inicio de mi intervención, los esfuerzos inversores irán dirigidos a la rehabilitación de los edificios municipales. En grandes números, invertiremos más de 15 millones de euros para la reforma integral de los colegios públicos, 8 millones de euros en los centros deportivos y 2 millones y medio de euros para los centros de mayores. Estas son nuestras tres prioridades respecto de las inversiones. También tenemos previsto abordar la reforma de los centros culturales a los que esperamos dotar con 17 millones de euros. Terminar diciendo que lo que aquí presentamos no se trata de una acumulación de proyectos y programas. Se trata de una idea de ciudad, de un modelo de ciudad que los gobiernos progresistas de Leganés llevamos años desarrollando. Un modelo que cree en la sostenibilidad, en el desarrollo económico sostenible, en el medio ambiente, en la igualdad, en la participación ciudadana, en la educación pública, en el fomento del deporte y de la cultura, en una vida saludable y también en políticas de prevención. Creemos que retomamos con estos presupuestos la senda que perdimos hace cuatro años. En definitiva, lo que pretendemos es de Leganés hacer una ciudad donde vivir cada vez mejor. Respecto de los presupuestos específicos de la Junta del Distrito de San Icasio, los que presentamos respecto de los presupuestos de hace dos años tienen un incremento del 31,74%. Es decir, como os he dicho, reforzamos las juntas de distrito, sobre todo por la descentralización. Los incrementos más notables son los que dedicamos a actividades culturales y deportivas que crecen un 122,22% y los que dedicamos a subvenciones a las entidades ciudadanas que crecen un 97,63%. Si quieren algún detalle no tendremos ningún problema de desarrollarlo. Es decir, si alguna pregunta concreta al final del pleno, que es cuando pueden ustedes intervenir, yo no tengo ningún problema en quedarme y explicarles si tienen ustedes alguna duda. Y por mí, ya finalizo mi prevención. Muchísimas gracias a todas y a todos de nuevo. Gracias, señor concejal de Hacienda. Bueno, pues por mi parte, como presidente de la Junta, quisiera decir unas cuantas reflexiones sobre el borrador de presupuestos que traemos hoy. Me imagino que todos ustedes tienen la documentación que hemos enviado, que es la hoja esta, donde pone borrador presupuestos año 2016. No la voy a leer porque la tenemos todos presentes, pero sí tengo que decir que, además de lo que ha dicho el señor concejal de Hacienda, hay un incremento con respecto al año pasado de 45.300 euros. Decir que en la partida destinada a festejos, la 22.0022.608, tanto la partida de actividad de Navidad y Reyes como la programación de Carnaval ya se ha consumido porque corresponden a los gastos que ya hemos pasado. Y en la partida de Cultura, 22.0022.609, exactamente igual. Partida de Cultura y Deportes, la actividad de Navidad ya la hemos consumido. Corresponde a la actividad de Navidad del año pasado y que este año se ha hecho efectivo. Del resto de las partidas, decir que la partida 22.92.0022.799, partida Otros Trabajos, Otras Empresas, es una partida que está compartida y está controlada por obras. La partida 22.92.0048.900, que es la partida que otras transferencias a la que ha hecho alusión el concejal de Hacienda, que se refiere a las subvenciones y se distribuye según proyectos presentados por las entidades de nuestro barrio. Y ha experimentado un incremento casi del 100%, como bien ha dicho el señor Hacienda, el señor Atienza. Pasa de 10.120 euros a 20.000 euros. Y finalmente decir que el borrador de presupuestos para este año, el que propone este equipo de gobierno para la Junta Municipal de Distrito de San Nicasio, asciende a un total de 265.300 euros. Por mi parte, nada más. Y estamos a vuestra disposición. ¿Alguna intervención? Señor Egea. Sí. Bueno, buenas tardes, señores y señoras. Bueno, primero quedó. Yo creo, no sé que no. ¿Va Rubén primero? Sí, pues lo recenclenó, sí. Ah, bueno, bien. Ah, bien, perdón, perdón, perdón. Pues Rubén. Sí, gracias, señor presidente. Una intervención breve desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Digo breve porque claramente estamos a favor con la propuesta presupuestaria que han presentado tanto el concejal de Hacienda como el presidente de la Junta de Distrito. Solamente dos reflexiones en cada uno de los dos apartados de las intervenciones, es decir, el presupuesto en términos generales y ya de forma más concreta en el presupuesto de esta Junta Municipal de Distrito. En cuanto a lo primero, solamente recalcar y recordar a todos los vecinos y vecinas, también al resto de grupos municipales, que estamos abordando actualmente una negociación con el resto de grupos municipales de este borrador, borrador de presupuestos. Todavía no es un proyecto de presupuestos y lo que queremos es la elevación al Pleno Municipal de un proyecto de presupuestos consensuado, si es posible, con el resto de grupos municipales. Actualmente, como digo y como ha dicho también el concejal de Hacienda, estamos viendo el presupuesto. Cuando decimos borrador significa que queremos acordar. Nosotros hemos partido de una propuesta presupuestaria, pero en todo caso, evidentemente, si queremos encontrar esa negociación o ese acuerdo, pues por supuesto que es modificable este borrador de presupuestos para que se eleve al Pleno de la forma más consensuada posible. Nosotros entendemos desde nuestro grupo que es un presupuesto cualitativamente mejor, mejor que los presupuestos del anterior mandato municipal, partiendo de una premisa importante y es que tenemos que contar con importantes hándica. Lo decía el concejal de Hacienda, tenemos una legislación municipal más restrictiva con esos condicionantes que además ha dicho él, que tenemos que cumplir la estabilidad presupuestaria fruto de las limitaciones que nos exigen de los propios presupuestos generales del Estado. Y luego también hay que partir de una premisa de que partimos de un mandato municipal, donde evidentemente esa política de austeridad que ha planteado el Partido Popular a todos los niveles, a nivel nacional, regional y también local, pues nos hemos encontrado con unas instituciones también más reducidas, con menos ingresos y por supuesto también con menos partidas presupuestarias. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta situación y que son verdaderos hándicaps a la hora de diseñar un presupuesto para una ciudad de las características de Leganes. En todo caso, este presupuesto, como bien se ha dicho aquí, tiene importantes modificaciones y sobre todo modificaciones para insertarlos en un contexto social. Nosotros lo que queremos en el equipo de gobierno, lo decimos claramente, es ir consolidando y de forma progresiva políticas de izquierdas en el Ayuntamiento de Leganes. Queremos romper con la política municipal que se estaba llevando a cabo en este último mandato. Eso requiere y eso, bueno, pues se necesita también llegar a acuerdos con importantes grupos municipales y en el apartado de inversiones se decía hay una importante apuesta por la remodelación de equipamientos educativos y deportivos. Lo hemos hablado aquí en distintas sesiones plenarias. Igualmente, un apartado de subvenciones importantísimo porque cuando hablamos de subvenciones hablamos de colaboración con las entidades sociales de Leganes. Algo que nunca se tenía que haber perdido el contacto directo con las entidades sociales. Esta ciudad ha crecido no solo por los distintos equipos de gobierno que han existido en la democracia en nuestra ciudad, sino porque estos equipos de gobierno han sido capaces de construir ciudad con las entidades sociales que tiene Leganes y lo que queremos es recuperar ese contacto directo en modo de convenios, en modo de subvenciones, en modo, en formato también de presupuestos participativos y cuando hablamos de subvenciones también no solo con entidades sociales sino también con las entidades urbanísticas de Leganes porque lo que quiere este equipo de gobierno y una de las prioridades es sin duda mejorar todos los canales de gestión de empleo, de comercio y por supuesto mejorar los importantes polígonos industriales que tiene nuestra ciudad para acondicionarlos, mejorarlas y que sean atractivos para las empresas y se puedan asentar en nuestra ciudad. También que hay el gasto corriente, no me voy a extender demasiado, hay una importante apuesta por las políticas sociales, la consolidación en política de personal, pero también en el apartado de políticas sociales. Por lo tanto, desde nuestro grupo evidentemente que hemos sido partícipes de este borrador de presupuestos, por supuesto lo que tenemos que hacer es defenderlo. Solamente, y acabo ya, presidente, con una reflexión al presupuesto que se plantea de esta Junta de Distrito, decir que por supuesto estamos a favor, hay que ponerlo en valor. Queremos de forma progresiva también a lo largo del mandato consolidar esa política de descentralización administrativa que siempre los distintos gobiernos de PSOE e Izquierda Unida la han venido demostrando. Creemos que en los últimos cuatro años hubo un frenazo en ese sentido. Cuando hablamos de descentralización administrativa estamos hablando de acercar la administración pública al ciudadano, en este caso acercar el ayuntamiento todavía más al vecino y al vecina, y a la vecina, perdón, y lo que queremos es traer una propuesta que viene a incrementar esas políticas. Repito, lo queremos hacer de forma progresiva a lo largo de todo el mandato y bueno, pues ahí viene una consolidación en políticas de cultura, de festejos, de subvenciones, también a las entidades que trabajan específicamente en el distrito de San Nicasio y bueno, pues en definitiva, pues es un presupuesto que por supuesto es mejorable, que queremos mejorarlo en esta ronda de negociaciones y de contactos con los grupos municipales, pero en todo caso, repito, nosotros desde este equipo de gobierno creemos que es un presupuesto para apoyar, si queremos ir en la senda, de cambiar cualitativamente las políticas del Ayuntamiento de Leganes. Gracias, señor Bejarano. Señor Egea, tira la palabra. Buenas, ¿sí? ¿Se oye? Sí. Buenas tardes de nuevo. Bueno, como bien se ha dicho, volvemos a punto 3, creo que va a haber a punto 3 y aprobación de este, bueno, sobre este borrador y sobre estas propuestas, pues en realidad son propuestas y borradores, no viene nada especificado. Yo la verdad que cuando entramos en este tipo de plenos, aparte del genérico, en el presupuesto genérico, estamos aquí en la Junta Municipal del Distrito de San Nicasio y habría cada más aquí en esta Junta, ¿no? Entonces, vemos un borrador, no veo nada específico y nada consolidado. Yo lo que veo aquí, tengo algunos apuntes, por ejemplo, actividad de Reyes, que lo he dicho ya que se ha consumido, actividad de Carnaval, también se ha consumido, porque ya ha pasado Carnaval, pero no especifica si en realidad este es lo que se ha consumido, la facturación se ha sido total, o ha quedado un remanente, o ha sido un poco más, porque no especifica nada. En otro, el programa de Carnaval, bueno, igual, 24.000 en detalle de Navidad y Reyes, no especifica en realidad si el consumible este se ha hecho o no efectivo. Si ya está, porque ya ha pasado, en el Carnaval igual, ya ha pasado y no sabemos si este consumible se ha hecho, o sea que no se ha consolidado, no está consolidado y faltan más detalles. Otra partida que hay aquí, que bueno, partida de otros trabajos, otras empresas. ¿Qué trabajos y qué empresas? Porque hay una partida de 140.000 euros y no sabemos tampoco a qué dinero se destina, a qué tipo de obras, cuáles, cuándo, en qué momento va a ser, solamente esto. Entonces, muchas veces, bueno, deberíamos estar mucho más informados, y no solamente que fuera un borrador, ¿no? Que fuera algo más tangible para poder estudiar lo mejor. Gracias. Gracias, señor Gea. Señor De Diego. Muchas gracias. Voy a empezar casi por lo que sería una cuestión de orden. Una cuestión de orden, porque el punto número 3 del orden del pleno de esta Junta dice información sobre el borrador de presupuesto de la Junta de Distrito para 2016. Ha venido el concejal de Hacienda y nos ha echado todo el presupuesto 2016 para el orientamiento, que bueno, está bien, pero no es el hecho, no se tiene que debatir aquí, ni, obviamente, se tendrían que haber centrado en el presupuesto de San Icasio, que para eso estamos en San Icasio. Eso es como cuestión de orden. Solo dos puntualizaciones a los presupuestos generales, y es que dice que nos quieren consensuar con todos, nos quieren hablar con todos. Pero vamos, el Partido Popular no debemos ser nadie, porque no es que seamos el postre, es que somos el segundo postre en caso de que se quieran sentar con nosotros. Con lo cual, con todos no se quiere sentar a dialogar o ver qué se puede hacer. Dicen que quieren acordar, pero es muy difícil acordar con un grupo cuando ni siquiera se quiere sentar con ellos. Y te dicen, no, primero no vamos a sentar con tal, si se levantan de la mesa de negociación, irán no sé qué grupo, si no sé qué... Y así, así, bueno, pues el postre no, somos el segundo postre en el caso de que tengamos la suerte de que se quieran sentar con nosotros. Y volviendo ya a lo que realmente es el punto de este pleno, que es lo que menos información ha hecho, han dado una información muy escasa por parte del presidente, han dado una relación de información que tenemos concejales. Yo doy por hecho que ustedes, todos, saben perfectamente lo que es la partida dos de los seis punto cero ocho, a que todos lo conocen. Todos saben perfectamente la partida presupuestaria dos dos seis, pero ocho, ¿a qué corresponde? Pues la función del presidente de la Junta de Distrito es hablar de lo que quieren hacer. Tanto dinero para la actividad de Navidad, tanto dinero para carnavales, tanto para la fiesta de San Icasio. Por cierto, la fiesta de San Icasio en el presupuesto dice que se quieren gastar siete mil ciento seis euros, toda la fiesta de San Icasio, que es el hecho más importante que se da en el barrio, y sin embargo, acto seguido para el festival de la Big Bang se gasta en el doble. Es decir, el acto más importante de San Icasio, que son sus fiestas y las que vive todo el barrio y puedo decir todo el pueblo, se gasta en la mitad de lo que se van a gastar en la siguiente actividad que es la Big Bang. Bueno, pues deberían explicarlo. Luego han hablado de la partida de cultura. Bueno, pues la mitad está consumida. Hablan de los cines de verano que a nosotros nos parece muy buena idea y que los estuvimos hablando. Pero es que luego hay una actividad de distrito donde se van a gastar diez mil euros en cultura y no han dicho absolutamente nada. No sabemos en qué se van a gastar estos diez mil euros. Y esto se supone que son los presupuestos que tenemos que aprobar y que todos ustedes tienen que saber qué se quiere hacer con ese dinero de la Junta de Distrito. Pues a fecha de hoy sabemos que hay diez mil, pero ¿sabemos para qué? Y esto es lo importante. Venimos a la Junta de Distrito y aquí hay que explicar lo que se va a gastar en la Junta de Distrito. Igual que lo que ha dicho mi compañero Egea, los ciento cuarenta mil euros destinadas a obras. Es que no se han dignado a decirnos qué tipo de obras quieren hacer en la Junta de Distrito. Es que la información no es que sea escasa, es que es nula. Y luego vamos a otra que es más curiosa. Se van a gastar el doble en las subvenciones. Lo han escuchado ustedes todos. El doble en las subvenciones. El punto siguiente, que habla sobre la base de la convocatoria de subvenciones, habla de diez mil ciento veinte. O sea, sí que se van a gastar lo mismo que antes. Tienen presupuesto al doble para gastarse exactamente lo mismo. Porque si no sacarían unas bases, pues con veinte mil euros. No han sacado la misma base. Me parece que, bueno, ya no nos sorprende nada en esta Junta de Distrito. Cada vez vamos de mal en peor. A mí me gustaría que se hubiesen dado más detalles y que por lo menos los vecinos que están aquí, ustedes, escuchándonos y viéndonos y los que nos van a ver tengan un detalle de lo que se va a hacer en su Junta de Distrito y en su Barrio. Nada, muchas gracias. Gracias, señor De Diego. Señor Delgado. Sí, buenas tardes a todos. Voy a intentar ser breve, no como el señor Bejarano, que ha prometido ser breve y ha estado en plato, pero no pasa nada. Para empezar, ponernos en situación. Estamos hablando de los presupuestos del año 2016 y hoy es 15 de marzo de 2016. Y estamos con un borrador de presupuesto. Ni siquiera es el proyecto del presupuesto. Y siendo un borrador de presupuesto y estando hoy a 15 de marzo de 2016, nos entregan una hoja en la que nos explican los gastos en actividades culturales de abril y junio de este año. Es decir, algo completamente delirante por no comentar lo que ya han dicho otros compañeros de que hablan de la Navidad y de los carnevales ya pasados. Es decir, la palabra presupuesto es una previsión de gastos e ingresos de un ejercicio posterior. Es decir, esto se tenía que haber traído aquí en noviembre, todo lo más diciembre del año 2015, no en las fechas en las que estamos. El desglose es cero. Es decir, hoy venían a explicarnos los presupuestos de la Junta del Instituto de San Nicasio y lo que nos han traído es un folio con una serie de cifras en las que no se explica nada. Ya lo han dicho otros concejales anteriormente, pero cuando se habla de 140.000 presupuestados para obras, pues en el distrito, ¿en qué barrio, en qué calle, en qué van a consistir, cuándo se tienen pensadas a hacer, se ha hablado con los vecinos? Es algo completamente singular que nos traigan un proyecto de presupuesto, bueno, un borrador de presupuesto con este mínimo grado de detalle. Cierto es que el papel lo aguanta todo, pero hasta cierto límite. Y por último, siendo la Junta del Instituto de San Nicasio, siendo el borrador de los presupuestos del barrio de San Nicasio, llama la atención el silencio sepulcral para hablar de la piscina Solagua. Ni un solo céntimo, ni un solo céntimo se va a destinar para la piscina Solagua y en ninguna de las intervenciones del gobierno, ni del señor Bejarano, ni del señor Atienza, ni del señor Luis Martín de las Sierras ha hablado de la piscina Solagua. Una iniciativa que ha sido aprobada por esta Junta del Instituto en reiteradas ocasiones y en el último pleno traído expresamente por el vocal vecino. Pero tampoco se ha hablado nada, ni un solo céntimo, de la rehabilitación de fachadas, de la instalación de ascensores, de la eliminación de barreras arquitectónicas, absolutamente nada de las cuestiones que realmente importan a los vecinos de San Nicasio. Con todo respeto, hoy ha venido el concejal de Hacienda a soltarnos la misma chapa que ha ido contando en todos los consejos sectoriales y a todos los lugares donde él tiene a bien exponer sus ideas, pero lo que es la Junta del Instituto de San Nicasio, pues no nos ha aportado absolutamente nada, aunque por lo menos ha puesto la intención. El presidente de la Junta del Instituto de San Nicasio es que ha sido menos que nada, es decir, absolutamente cero y no ha explicado ni siquiera, ni siquiera las propias partidas que él puede manejar en este borrador de presupuestos. Por lo tanto, no podemos sentirnos más decepcionados, no podemos sentirnos más entristecidos de que estemos en manos de un gobierno que actúe de esta manera tan poco diligente que en las fechas en las que estemos ni siquiera tenga un proyecto de lo que quiera hacer en esta ciudad. Triste camino lleva a este municipio cuando estamos a manos de unos gestores que gestionan de esta manera. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor delegado. Señora Condés. Muy buenas tardes a todas y a todos. Como el señor Atienza y el señor Bejarano se han dedicado a contarnos los presupuestos generales, o sea, los presupuestos de todo el municipio y no se han ceñido solamente a los de esta Junta de Distrito y, como todas y todos ustedes sabrán, es el grupo municipal de Ganemos los que están ahora mismo negociando con los presupuestos, con el equipo de gobierno, pues nosotros vamos a dar cuenta también de esta negociación y de estos presupuestos que los tildan como sociales, pero que a nosotros no nos parecen tal. Sí que es cierto que ha habido un incremento en partidas en algunos temas de servicios sociales, que se va a destinar dinero para educación, sobre todo para rehabilitación de colegios. No todo el necesario ni no todos los colegios van a terminar en esta legislatura con los arreglos que necesitan. También para los pabellones de deportes y para los edificios de mayores, las juntas de mayores. Pero también es verdad que nosotros hemos planteado otro tipo de presupuestos totalmente distintos a lo que nos han planteado la Junta de Gobierno y que, igual que el señor Atienza nos ha contado, pues le voy a pasar a exponer. Nosotros una de las cosas que llevábamos como en una línea roja, no solamente para los presupuestos, sino en nuestra candidatura era la remunicipación de los servicios, de todos los servicios que este ayuntamiento tiene externalizados y que para nosotros es un punto indispensable para poder seguir negociando y que es un punto de choque que tenemos ahora mismo con el equipo de Gobierno. Les hemos planteado qué servicios son los que terminan el contrato en este año 2016 y que creemos necesario que se remunicipalicen y ahí no llegamos a ningún acuerdo. En cuanto al aumento de plantilla, ellos nos han presentado que serían unos 30 trabajadores que no tenemos definidos dónde van a ser exactamente. Sí que hay muchos servicios en el ayuntamiento que necesitan ese aumento de plantilla, porque es cierto que llevan años sin que ellos se llevan a cabo, pero nosotros hemos presentado dónde se necesita más y es una cosa que todavía no hemos terminado de definir con el equipo de Gobierno. Con la remunicipalización de los servicios, nosotros lo que hemos planteado es que la empresa, que MSULE como empresa de servicios, que también no solamente es empresa de vivienda, sino también empresa de servicios, porque se han cambiado sus estatutos para ello asumir a parte de esos trabajadores y para poder el ayuntamiento en sí que esos 30 trabajadores no solamente se tengan que destinar a ciertos servicios. También hemos propuesto una bajada del 50% de los directores generales, cosa que no entra dentro de la negociación, supresión de asesores, supresión de una bajada de los sueldos de los órganos del Gobierno y ahí es un punto en el que no encontramos ningún punto de apoyo ni de encuentro con el equipo de Gobierno. También con el tema del acuerdo de la pobreza que se firmó en el mes de octubre con el equipo de Gobierno, aunque sí que ha habido un acercamiento por parte de los presupuestos, por parte de ellos, no llega a ser lo que realmente necesita este municipio. Y en cuestiones de compra de viviendas de alquiler para emergencia social. Hemos planteado varias formas de hacerlo y hay algún punto de encuentro, pero no el que realmente necesita Leganés. Con lo cual, es cierto que seguimos negociando, seguimos manteniendo las negociaciones con ellos, pero nuestro presupuesto y el presupuesto que ellos nos han impuesto, que sí, que políticamente puede coincidir con lo nuestro, pero luego no se ve reflejado en las cifras que nos han presentado. Con lo cual, en papel lo ganta todo, pero luego realmente no hay un reflejo en las partidas presupuestarias. Y en cuanto a la Junta de Distrito, una de las cosas que se ha comentado es una descentralización de la Junta de Distrito. A mí me llama la atención que en este borrado que se ha presentado la Junta de Distrito, el capítulo uno, es decir, en personal no aparece nada. O sea, no aparece reflejado nada. Un capítulo que no se aumenta y que yo creo que para la descentralización de la Junta de Distrito es una de las partidas que hay que aumentar, es en personal, porque si van a tener más competencias tendrán que tener más gente a cargo para llevarlo a cabo. Y efectivamente, como decían los compañeros, en el tema de los 140.000 euros que hay destinados para obras, nos gustaría saber a todos los vecinos de San Icasio, entre los cuales yo me incluyo, exactamente qué es lo que se va a hacer. Porque a lo mejor tendría que ser una decisión de los vecinos y vecinas de San Icasio exactamente para qué se va a dedicar. Y en las actividades del distrito que vienen sin definir, pues también nos gustaría saber exactamente qué es lo que se va a definir, más que nada para que podamos aprobarlo o no. Y una de las cosas que nos gustaría comentar a nosotros es que a ser posible, la próxima vez, en lugar de informar, pudiéramos tener un debate entre todas y todos los vecinos. Porque para venir aquí y que nos cuenten lo mismo que nos han contado los consejos sectoriales y no nos dejen debatir exactamente qué es lo que queremos para el barrio, pues para eso que nos pasen un escrito en los buzones de cada uno de los vecinos y vecinas de Leganés y ya nos lo leemos a nosotros en casa y no tenemos que hacer perder el tiempo a nadie. Yo creo que la Junta de Distrito es importante y los vecinos tienen que participar y participarían mucho más si en lugar de venir aquí y cada uno a echar la chapa, pues dejáramos que los vecinos decidieran qué es lo que quiere para su barrio. Gracias, señora Condés. Señor Muga. Gracias, señor presidente. Nosotros cuando recibimos el orden del día de esta Junta, de este pleno, pues pensábamos con el tema de los presupuestos o de este borrador de presupuestos, que en realidad eran participativos y en realidad pensábamos que desde aquí sí que podíamos partir, como comentaba la compañera, partir y hacer algo distinto a lo que se propone o por lo menos saber qué se propone dentro de estos presupuestos. Entendíamos que hay cuestiones importantes que se han planteado en otras juntas municipales, que hay que empezar a trabajar en ellas. Según nos comentan aquí, es un borrador, un borrador modificable, por lo tanto entendemos que en qué momento los vecinos y vecinas del barrio de San Icasio podemos participar en esta partida presupuestaria. No sé si va a haber algún hueco o va a haber una reunión o va a haber algo previo de cara a saber este dinero disponible de la Junta Municipal, concretamente en qué partidas o en qué actividades concretas, obras concretas del barrio a realizar. Podemos nosotros aquí interferir o no, porque son presupuestos participativos. Entendemos que es muy bonito la palabra participativa y la palabra social, pero luego en el día a día o en lo que competiría, entiendo yo, a los vecinos y vecinas de este distrito, poder participar de esas actividades o poder participar de este presupuesto para entender o intentar entender que lo que se haga aquí en esta Junta Municipal va a revertir directamente sobre los vecinos y vecinas del barrio de San Icasio. Entonces, no sé, en principio parece que es un poquito hermético, entendemos que esto es bastante hermético, bastante cerrado. Entendemos nosotros lo de la Asociación de Vecinos y entendemos, o por lo menos no se expresa o no se concreta en qué se va a hacer ese gasto en las distintas partidas que nos han presentado aquí, porque entendíamos que la partida está 227.99, el tema de otros trabajos, otras empresas, no sé qué, es de 140.000 euros. Ahí sí que podíamos nosotros participar y pensar dónde podemos o dónde se puede empezar a acometer una serie de deficientes que hemos presentado aquí en este Pleno Municipal, que ya se saben aquí, las deficiencias distintas que hay en nuestro barrio y, sin embargo, nos cuenta el señor concejal que es una partida controlada por obras. No sé si significa eso, que nosotros ahí poco podemos rascar o, si no, poco, casi nada. Entonces, entendemos que no vemos, que sí que soy muy bonita la palabra modificable y la palabra borrador, social y participativo, pero no encontramos o no vemos dónde podemos participar los vecinos y vecinas de cara a, no sé, a tener que ser realmente participativo, de verdad, o es todo cerrado, como nos decían, no sé. Gracias, señor Muga. Bueno, antes de dar la palabra al señor concejal de Hacienda para que responda, quisiera decir dos cosillas. Señor Muga, nosotros hemos hecho varias reuniones con la Asociación de Vecinos, ¿está usted presente? Y hemos recogido sus demandas. Sí. Hombre, no se ponen aquí porque, en fin, sería infinitas, pero sí sabe usted que queremos hacer una actuación, queremos hacer una actuación sobre la plataforma de la vía. Eso lo tendrá que hacer obras. Claro, no me diga usted que no lo otro. Y así otras cosillas más. Pero, en fin, sin entrar en debate. No, es así. Señor de Diego, señor de Diego, yo le voy a contestar sobre el asunto de las subvenciones en el siguiente punto, si no me importa. Y respecto de, bueno, de todo lo demás, dice la señora Condés que es verdad que no aparece el asunto de personal, capítulo uno, en definitiva. Por eso está aquí el señor concejal de Hacienda para explicarlo. Tiene la palabra don Pedro Atienza. Bueno, efectivamente, en el presupuesto se dota de personal. Es el personal que tiene la Junta. Y si es verdad, señora Condés, que no hay incremento respecto del personal, del personal que está actualmente trabajando en la Junta del Distrito. Pero sí está presupuestado. Tenemos presupuestado un sueldo del grupo C2, que el total anual es 9.000 euros. Sus trienios son 4.000 euros. Su complemento específico 5.000. Otros complementos, perdón, su complemento específico y otros complementos 11.000. Y luego tenemos unas retribuciones básicas del personal laboral fija presupuestado en 48.000 euros. Ya con esos datos que le acabo de dar y que ustedes tienen en su poder, puesto que tienen el borrador de presupuestos, conocen perfectamente. Pues vamos a ver, porque yo creo que realmente la parte que más interesa discutir y debatir respecto es precisamente la del capítulo 2, capítulo 4 y capítulo 6. Y capítulo 1, para saber si vamos a tener incremento de personas. Y capítulo 1, sí, también. Pero bueno, esas cifras son las que son. Voy a intentar contestar a todas las preguntas, sin me extiendo, discúlpenme, pero yo creo que todo debe de ser contestado, que para eso estamos. Y voy a empezar del final al principio, si os parece, primero contestando al señor Muga. ¿Cuándo, cómo y dónde pueden participar los ciudadanos? Pues más veces que el año pasado, muchísimas más veces que hace dos años y un poquito más que hace cuatro años. Al estar presentando la parte de borrador de presupuestos, cualquier entidad ciudadana, cualquier vecino, nos puede hacer llegar sus sugerencias o sus propuestas de manera informal. Por eso he dicho que van a ser partícipes en la toma de decisiones. Y también no hay ningún problema para discutir y debatir, no solamente el presupuesto de la Junta de Distritos, sino el resto de áreas del Ayuntamiento, puesto que al final somos un todo. Es decir, es verdad que la Junta de Distritos es una parte, pero al final afecta un todo. Aquí también el Ayuntamiento gasta en suministros. Aquí también el Ayuntamiento gasta en reparaciones. Es decir, que el Ayuntamiento no solamente gasta lo que estrictamente es de la Junta de Distritos. Aquí está también el Servicio de Atención al Ciudadano. Están también servicios sociales. Es decir, que hay que entender el todo y no una parte. Y aparte de este momento informal donde se nos puede hacer llegar, va a existir también una parte formal, que es una vez aprobado el proyecto inicial, va a haber un mes donde cualquier entidad ciudadana o cualquier vecino puede presentar alegaciones a los presupuestos. ¿Qué es lo que siempre ha habido en este Ayuntamiento? Es decir, que a esa parte formal le estamos sumando ahora la parte informal. Respecto de que son unos presupuestos herméticos y cerrados, de verdad que nos estamos cansando de explicar los presupuestos, no solamente en los consejos sectoriales, sino también, como he dicho, en las juntas de distrito. Ni hermético ni cerrado. Hermético y cerrado es si presentamos un proyecto al que ustedes tienen que presentar alegaciones siguiendo un modelo estricto. Todo lo contrario. Si lo que queremos es que todos participen en la toma de decisiones. Ahora, esto mismo lo he dicho también en los consejos sectoriales. El dinero es finito. Los ingresos son finitos. Si yo pongo más donde todo el mundo quiere, también hay que ver dónde quitar. Hemos pasado a analizar, que también contesto a alguno de los intervenientes, las necesidades. Lo primero que hizo el equipo de gobierno es analizar las necesidades. Y para cubrir todas las necesidades que este equipo de gobierno estima que necesita el Ayuntamiento de Legales, necesitamos 20 millones de euros más en ingresos. 20 millones de euros más. Y saldría todo de miedo. Pero somos realistas. No podemos incrementar ni queremos los ingresos, es decir, los impuestos en 20 millones de euros. Porque eso lo pagaríamos todos y cada uno de los vecinos. Entonces nos tenemos que ajustar a las necesidades de ingresos de este Ayuntamiento. Y son las que son. Y efectivamente, a todos nos gustaría tener no 1.100.000 euros, señora Contés, sino 5 millones de euros para ayudar a los vecinos y vecinas de Leganes. Claro que sí. Pero 5 millones de euros, ¿de dónde? ¿De dónde la escuela de música? ¿De dónde los quitamos? ¿Reducimos el salario a los trabajadores? Claro, es que hay que tomar decisiones. Es muy fácil decir. Es muy fácil. No les soluciona el problema. Lo que usted propone puede ser una reducción de medio millón de euros, no de un millón de euros como van diciendo públicamente. Medio millón de euros. ¿Soluciona eso el problema? Pero bueno, a esa parte le contestaré un poquito más adelante. De todas maneras, no nos escondemos. He finalizado mi intervención, señora Contés, diciendo que una vez que finalice este pleno, este concejal no tiene ningún problema de explicar a los asistentes todas las dudas que tengan. Y si tengo que estar aquí hasta las 12 de la noche, no se preocupe que estaré. Que estaré. Para explicar a los vecinos y vecinas todo. Es decir, no queremos esconder nada y ni ofrecido después del pleno. Y además, es más, si ustedes no tienen tiempo o todavía no quieren estructurarlo más, mi correo electrónico es p.atienza.leganes.org. Ustedes me dicen qué quieren consultar y con todo el gusto del mundo quedo con ustedes y se lo explicamos. Y si no soy yo, el concejal o el director general del área. Respecto de las propuestas que efectivamente nos han hecho, le ganemos en la negociación, efectivamente, como lo ha definido ella, una línea roja es la remunicipalización de los servicios. Y yo les digo a ustedes, nosotros somos conscientes de lo que tenemos. Tenemos un presupuesto de 170 millones de euros en números redondos. 168 millones de euros, como lo que he dicho. La remunicipalización de servicios supondría un incremento de los presupuestos. Supondría un incremento de los presupuestos. Y nosotros, ahora mismo, este ayuntamiento no está en condiciones de poder cumplir eso. Lo que hemos propuesto es probar con la remunicipalización de pequeños servicios. También para ver cómo podemos hacerlo cuando económicamente este ayuntamiento tenga otra vez vacas gordas, poder acometer esas tareas. Respecto del aumento de plantilla, la ley nos limita, señora Condés. Y efectivamente no hemos definido los 30 trabajadores. Pero precisamente cuando no definimos nos critican porque no lo definimos y cuando lo definimos nos critican porque tenemos los presupuestos cerrados. Pero si lo que queremos es que seamos todos partícipes de la toma de decisiones, señora Condés, que entre ustedes y nosotros fijemos cuáles son las necesidades de este ayuntamiento y dónde dirigimos ese esfuerzo limitado de 30 trabajadores, hacia qué servicios. Eso es lo que queremos discutir con ustedes. Se lo estamos dando abierto. Y respecto de la bajada de 50% de directores generales y su presión de asesores, mire, voy a decirle claramente lo que ustedes buscan. Desarmar al equipo de gobierno. Desarmar al equipo de gobierno es lo que buscan. Y les voy a dar cifras. Confirma. Gobiernos anteriores, el último, el del Partido Popular, tenían 22 personas. Es decir, con poder tomar decisiones. El equipo de gobierno actual, 17. Hemos reducido. Hemos reducido. Confirma 22 personas. Nosotros, 17. El equipo de gobierno anterior tenía 32 personas, más 12 concejales, 32 trabajadores, sean directores generales o personal eventual, no voy a distinguir, más 12 concejales para dirigir este ayuntamiento. Nosotros 21 más 6. 21 más 6. Hemos reducido. Pero lo que ustedes pretenden es desarmarnos. Desarmarnos para que no podamos gestionar esta ciudad. Y ahí es donde nosotros ponemos esa línea roja. Porque una vez aprobado el presupuesto hay que llevarlo adelante. Hay que llevarlo adelante. Y para eso se necesita un equipo que dirija esta ciudad. Menor que el que tenía el Partido Popular, por poner el ejemplo, pero menor también que anteriores equipos de gobierno del Partido Socialista. Y respecto del acuerdo contra la pobreza, lo que ustedes pretenden es incrementar en 4 millones de euros. Yo le digo, además, por la gestión, que efectivamente se puede cumplir el acuerdo contra la pobreza, pero no con sus cifras. Dejese de verdad de ir a máximos. La capacidad de este ayuntamiento es la que es. En 2016 podremos dedicar una parte. Si todo va bien, en 2017 podremos dedicar más. Y así consecutivamente. Aunque lo que espero es en próximos años dedicar menos. Porque eso significa que por fin hemos solucionado el problema de la pobreza en Leganés. Y respecto a la crisis de mi vida social, es verdad que tenemos bastante cercanía. Y por lo tanto, no creo que sea motivo de discusión. Señor Delgado, retraso en la elaboración de presupuestos. Es cierto. Es cierto que nos hemos retrasado en la elaboración de presupuestos. Y más nos estamos retrasando precisamente porque hemos aceptado una de sus condiciones. Que seamos todos partícipes en la toma de decisiones. Y no tengo prisa. No tengo ninguna prisa. Porque yo lo que estoy haciendo es sentar las bases no solamente para el 2016, sino también para el 2017, 2018 y el 2019. Por eso no tengo ninguna prisa. Más vale hacer las cosas bien al principio y ojalá que lleguemos a un acuerdo entre todos, por el bien de esta ciudad. Ojalá que lleguemos a un acuerdo entre todos. Buscando lo mejor. Respecto de la piscina Solagua, efectivamente no lo he mencionado en mi intervención. No nos cansaremos de decir que nosotros tenemos otras prioridades que son las que acabo de explicar. En el plan cuatrinal están previstas las inversiones para la piscina Solagua. Pero diremos públicamente que para nosotros hay otras prioridades. Y preferimos consumir esos 30 millones de euros tal y como le he explicado. Pero si está. Ahora también le digo que con un millón y medio la piscina Solagua no sale. No sale. Y luego, tanto usted como la señora Condés hablan de chapa. Para ustedes chapa es hablar y explicar. Pues chapa se escucho yo todos los días. Para lo contrario. Para destruir y no llegar a acuerdos. Y yo no utilizaré nunca esos términos contra ustedes descalificativos. nunca. Porque yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es construir. Y ustedes se han quejado y propuestas las justas. Y nosotros lo que queremos es sentarnos con ustedes, con todos los partidos políticos, para alcanzar propuestas. Las justas, de verdad. Las justas. de fachadas y ascensores. Respecto de fachadas y ascensores, no se preocupe, señor Delgado, que lo que hemos presupuestado es lo que durante cuatro años no se ha pagado. Y por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer es abonar precisamente lo que se adeuda de fachadas y ascensores. Señor De Diego, se queja efectivamente de que hemos hecho algo general para ir a lo concreto. Pero es que yo de verdad entiendo que para entender la parte es necesario primero comprender el entorno, el todo. Efectivamente, mis explicaciones han sido mínimas respecto de la Junta de Distrito San Icasio, pero luego han sido ampliadas por el concejal presidente del distrito. Pero creo de verdad que para poder entender esta parte es necesario comprender el todo. Y además esto es un órgano de participación y de verdad que no se tiene por qué mirar el ombligo. Desde la Junta de Distrito San Icasio se pueden recoger aportaciones para todo el Ayuntamiento de Leganés, porque todo confluye en todos los sitios. De verdad, o sea, la Junta de Distrito no tiene fronteras físicas, es forma parte de Leganés y por lo tanto el presupuesto de Leganés le afecta en la misma manera. Y luego habla de segundo postre. Hombre, lo que este equipo de gobierno ha hecho es seguir el orden natural de las cosas. Y tal y como los ciudadanos, los vecinos y vecinas de Leganés nos han ordenado. Primer partido, Partido Socialista Obrero Español. Segundo, Leganemos. Tercero, Unión por Leganés. Y cuarto, ustedes. Bueno, pues el orden que ha seguido este equipo de gobierno ha sido Leganemos. Efectivamente, no solamente porque ha sido el segundo, sino porque también creemos firmemente que tenemos más posibilidades de acuerdo debido a la afinidad política. En segundo lugar, este concejal que os habla ha intentado hablar con el señor Delgado. Y el señor Delgado, de manera coherente, ha dicho, quiero esperar a que ustedes terminen su negociación con Leganemos y cuando ustedes terminen su negociación con Leganemos, hablaremos con ustedes. Yo creo que, postura coherente, con ustedes también nos hemos sentado. Con ustedes también nos hemos sentado una vez. Y es verdad que nosotros le dijimos, hombre, vamos a esperar cómo se desarrollan las negociaciones con Leganemos, porque lo que no queremos es entrar en contradicciones. En contradicciones. En cuarto lugar, con el señor Egea. Que el señor Egea es verdad que todavía no hemos encontrado un momento, por cuestiones de agenda y demás, para poder sentarnos. Y también nos hemos sentado, y no me importa decirlo, con el concejal no ha escrito. Claro que si nos hemos sentado con el concejal no ha escrito y al concejal no ha escrito le hemos dicho que, efectivamente, aquí está el presupuesto, pero que entienda perfectamente el concejal no ha escrito que nuestra primera intención es pactar un acuerdo con todos los grupos políticos. Y respecto de subvenciones, vamos a explicar, aunque es verdad que ha dicho el señor presidente que lo va a explicar en el segundo punto, pero no quiero dejar dudas. ¿Por qué sacamos las bases con el presupuesto actual? Porque entonces tenemos que esperar a sacar las bases a junio. Y eso significa que a lo mejor en noviembre y diciembre tenemos adjudicadas las subvenciones. Lo que es intención de este equipo de gobierno, y sí quisiera dejar claro, es que si hay incremento de presupuestos, la partida de subvenciones se incrementará de la misma manera. Pero para no retrasar la gestión, es por lo que tenemos que sacarlo con los presupuestos actuales. Porque lo que cometeríamos una ilegalidad es sacarlo con lo previsible. No, no. Lo que es real es real. Presupuestos prorrogados. Cuando se incrementen, si es que hay acuerdo y hay presupuesto, es cuando se introducirán en la convocatoria. Señor Egea, me falta, señor Egea, solamente. Perdón, sí, estoy... Pero creo que es necesario contestaros a todos. Respecto de... Efectivamente, es un borrador. Lo que presentamos es un borrador. No obstante, también esta Junta Municipal de Distrito tendrá que dictaminar sobre el proyecto de presupuestos. O sea, esto no se va a quedar solo aquí. Pero si queremos hacerles a todos partícipes de la toma de decisiones, tendremos que traer aquí a discusión el borrador de presupuestos. Y por lo tanto, efectivamente, la información es la prevista. ¿Se puede especificar más o no se puede especificar más? Hombre, no todo se puede especificar, porque entonces no estaríamos hablando de presupuestos, estaríamos hablando de otra cosa. La propia palabra lo indica. Presuponemos que vamos a efectuar precisamente el gasto en ese sentido. Y que haya unos pequeños márgenes también, porque lo que queremos es hacer partícipe a las entidades vecinales y al resto de partidos políticos, para que esa bolsa de 10.000 euros, creo que ha dicho usted, se especifique más, pues tengamos ese cierto margen. Efectivamente. No obstante, margenes hay. Es un borrador. Estamos en la toma de decisiones. Es tan sencillo como que nos digan ustedes, de una manera coherente, es si yo quiero más aquí, ¿de dónde quito? ¿De dónde quito? Ustedes siempre se dirigen al mismo lado. Y con esto finalizo. Quitábamos de directores generales que eso suena de miedo. Bueno, pues que sepan ustedes que lo que quieren, lo que pretenden los partidos de la oposición es dinamitar la labor y las tareas de este equipo de gobierno. Y por lo que no vamos a pasar es porque aprobemos un presupuesto precioso porque no tenga directores generales y luego no haya capacidad de gestión para llevarlo a cabo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Tienza. Bien, pues si les parece, señores concejales, abrimos un segundo turno. Vale. Pues tiene la palabra el señor Bejarano. Gracias de nuevo, presidente. Más breve. En este caso solamente hace referencia más breve de verdad, señor Delgado. Le pido disculpas. Referencia a tres cuestiones. En primer lugar, hombre, no se ofendan todos los grupos por la intervención del señor, la primera intervención del señor Atienza, haciendo un resumen a modo general del presupuesto. Porque es que en todas las intervenciones de todos los portavoces, exceptuando la del representante vecinal, señor Muga, que ha hecho una intervención específica del presupuesto de esta Junta, todos han hecho referencia a los presupuestos generales. Porque es lo que procede, señor De Diego. Usted ha hecho una cuestión de orden que, sinceramente, los vecinos que están aquí y los vecinos que tengan la posibilidad de vernos, pues, hombre, no están de acuerdo con esa cuestión de orden que plantea usted. ¿Por qué? Porque a todos los vecinos de San Icasio les interesa el presupuesto general. Porque cuando hablamos de servicios sociales, les toca también y les interesa a los vecinos y vecinas de San Icasio. Cuando hablamos de educación, de deportes, de empleo, les toca y les interesa a los vecinos y vecinas de San Icasio. Y ustedes lo han demostrado, porque en sus siete intervenciones, por supuesto, y como procede, repito, como procede, por supuesto tenemos que hablar del presupuesto general. Estamos en San Icasio y hay que hablar del presupuesto específico de la Junta y hay que hablar del presupuesto general del Ayuntamiento de Leganés, porque sus políticas afectan directamente a los vecinos y vecinas de este distrito. Bien, dicho esto, señor Delgado, pues, no le gustará los presupuestos, no le gustará este borrador. No estamos de acuerdo con la afirmación que dice usted que no tenemos proyecto de ciudad. Otra cosa es que no le guste a usted o a su grupo. Y nosotros estamos de verdad, estamos deseando debatir y discutir con el grupo municipal de ULEG sobre estos presupuestos. Repito, es un borrador, eso significa que es modificable y, por supuesto, nosotros estamos esperando la ronda de reuniones con el grupo de ULEG, que es un grupo que tiene mucha responsabilidad también. Es un grupo de los seis, de los que tienen seis concejales y, por supuesto, tiene mucho que decir en esta propuesta presupuestaria. Pero, en todo caso, sí que no estamos de acuerdo con esa afirmación tan categórica, tan contundente que plantea usted de que no tiene proyecto de ciudad, porque, por supuesto, tenemos un proyecto de ciudad. Otra cosa, repito, es que ese proyecto no le gusta a usted o no esté de acuerdo con lo que estamos planteando de momento. Una segunda cuestión, cuando hablan ustedes de chapa, bueno, o que este presupuesto no es social, pues, hombre, de la intervención de la señora Condés, que ha venido a resumir lo que son las reuniones que está planteando el Ejecutivo local con su grupo municipal, que es el principal grupo de la oposición, es el segundo de forma numérica, el segundo que más votos sacó. Hombre, pues, de ese resumen que ha hecho la señora Condés, pues, nos estamos dando cuenta de que en el presupuesto o en este borrador de presupuestos que ha presentado este equipo de gobierno, pues, estamos hablando de rehabilitación de centros educativos, estamos hablando de programas de emergencia social, estamos hablando de política de vivienda social y estamos hablando de municipalizaciones. Una línea roja o una línea que el grupo municipal de Leganemos, por supuesto, está en su programa y está en el programa de muchos grupos municipales que optaron o que concurrieron a estas elecciones para hablar de municipalizaciones. Y esto es un apartado que es importante porque nosotros no nos hemos negado, de hecho, hemos planteado ir de forma progresiva y para el ejercicio 2016 hacer algunas municipalizaciones. Nosotros creemos que sería romper una dinámica en la cual en este ayuntamiento hace muchísimos años, muchísimos años que no se planteaba una municipalización de algún servicio, nosotros estamos planteando alguno, eso sí, no al 100%, como está planteando el grupo de Leganemos para este mismo ejercicio, pero nosotros sí que estamos planteando alguno y yo creo que sí que es algo novedoso, algo importante en la que muchos, yo creo que la mayoría de los grupos municipales los llevábamos en nuestros respectivos programas electorales y sí que queremos ir, romper esa dinámica y plantear y llevar a cabo, ¿eh? Y llevar a cabo, pues, esas municipalizaciones que, repito, que repetimos desde el Ejecutivo local, pues, hombre, no son nada fáciles, son también complejas porque cuando hablamos de municipalizaciones estamos hablando también de hablar de procesos selectivos, cómo se hace ese personal que trabajaba, que trabaja en empresas privadas y se va a un proceso de municipalización, no solo del servicio, sino también de esos recursos humanos, de esos trabajadores y trabajadoras que, por supuesto, que no sería difícil, no sería fácil y sería algo complejo, pero en todo caso no nos negamos, no nos negamos, de hecho, estamos planteando y en las mismas reuniones con el grupo de Leganemos también empezar a plantear algún servicio. Ya para terminar, poner, destacar algo, es decir, es un borrador, todo es negociable, todo es discutible. Como bien se ha dicho aquí, la piscina Solagua no está reflejado en este borrador, no es una novedad porque lo hemos dicho en esta sesión también plenaria de la Junta de Distrito, ahora mismo no es una prioridad porque además hemos puesto no en genérico, no hemos dicho genérico, vamos a arreglar las instalaciones deportivas, vamos a arreglar los centros educativos, no. Hemos dicho qué centros educativos, qué instalaciones deportivas son la prioridad para este equipo de gobierno con nombre y apellidos de cada centro. En principio hemos dicho que para este 2016 no es una prioridad, pero tampoco nos hemos cerrado. Es decir, nosotros estamos dispuestos, señor Delgado, a discutir de todo el presupuesto, incluido, pues podemos hablar, de la piscina Solagua y otro tipo de proyectos que seguramente que para su grupo municipal sean estratégicos de ciudad, que no están reflejados en este borrador de presupuestos, pero repito, este equipo de gobierno, este ejecutivo local, está abierto para discutir de todo y sobre todo. Gracias, señor Bejarano. Señor Egea, tiene la palabra. Sí. Bueno, solamente la pregunta de la anterioridad y formuladas no ha sido contestada, ¿no? Actividades de Reyes y Navidad ya han pasado, ¿no? Entonces, me imagino que estará consolidada y la factura también de programación de carnaval estará consolidada. Entonces, a ver si está consolidado, se ha pagado o a qué importe ha ido, nada más. Sabemos que es un borrador, que es un presupuesto, pero estas dos facturas tienen que estar ya o terminadas o ya ejecutadas. Si no ejecutadas, por lo menos sí sabemos la cuantía de ellas. Y sobre los 140.000 euros, bueno, pues me imagino que hablo en programas de actuaciones. Con esos 40.000 euros, 140.000 no salen así de pensar, bueno, vamos a poner 140.000 euros. Luego sobrará, faltará, ¿no? Me imagino que habrá una actuación, una actuación de correctivas previa para este capítulo. Entonces, me imagino que también se hará algún jurídico. No, 140.000 euros. No hace falta que se especifique mucho, como hubiera dicho usted. Si es decir más o menos a qué actuaciones van a ser, nada más. Gracias, señor Egea. Señor De Llego. Muchas gracias. Yo sí voy a ser breve, no me voy a mentir y decir otra cosa. Señor Bejarano, información sobre el borrador de presupuesto de la Junta de Distrito para 2016. Creo que sabemos leer y sabemos lo que pone aquí. Si en el orden del día habría que poner otra cosa, me parece bien. Pero no se pueden dedicar 20 minutos a hablar de los presupuestos en general y en 30 segundos liquidar la Junta de Distrito de San Icasio. Lo importante, la Junta de Distrito de San Icasio. Dediquen 5 minutos a los presupuestos en general y 15 minutos se la Junta de Distrito. No nos mentamos, no nos hagamos trampas nosotros solos. Cinco puntos. Para el vocal vecino, ¿podrá hacer lo mismo que con la pasada legislatura y con la anterior? Usted tendrá que esperar a hacer las alegaciones, por mucho que diga que es que puede hacer ideas. ¿Se van a sentar con un grupo político a negociar los presupuestos? Con lo que lleguen ahí, los demás tendremos que comulgar o no y si no esperan las alegaciones. Le van a contar otra serie de cosas, pero es mentira. Le va a tocar ir a alegaciones igual que al resto de grupos. Nosotros somos el segundo postre si tenemos suerte. Se han sentado una vez con nosotros y se sentaron para decir que sepáis que estamos negociando con Leganemos y ese es nuestro objetivo. De hecho, pedimos una información que no hemos vuelto a recibir. Me están diciendo los de Grupo Leganemos que si la queremos obtener nos tenemos que ir a su página web. Algo curioso. No hay capítulo 6 porque no piensan hacer inversiones. Capítulo 6 para el año 2016 es San Icasio. Por eso no existe capítulo 6. Y además lo que hacen es no poner solo agua. Bueno, luego de las bases es que nos hacemos trampas nosotros solos. Usted está diciendo que si esperábamos aprobar el presupuesto para poner 20.000 euros, seguramente no llegáramos a dar las bases. Pero es que con esto me dice lo mismo. Ustedes van a aprobar estas bases, van a dar los 10.120 euros y cuando quieran sacar las siguientes, estamos en 2017. Con lo cual han presupuestado 20.000 euros sabiendo que solo se van a poder gastar 10.120. Y por último, cuando uno hace un presupuesto, es un presupuesto y se hacen partidas que no están del todo definidas. Pero obviamente cuando alguien hace un presupuesto en su casa y ustedes cojan su presupuesto en su casa dice 10.000 para luz, 5.000 para el agua y 3.000 para lo que sea. No hacen 8.000 por si tengo que pagar algo. ¿A que no lo hace? Todo el mundo sabe más o menos que dice tanto para el agua, tanto para luz, tanto para el teléfono. Y pondrán 10.000 o 5.000 o 6.000, pero saben que ese gasto lo tienen. Aquí ponen al menos cuatro partidas donde no dicen, lo único que dicen es sin definir. Es decir, es que no tienen proyecto de ciudad, no tienen proyecto de barrio, no tienen proyecto de nada. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor De Diego. Señor Delgado. Gracias, presidente. Bien, llevamos una hora y 25 minutos de sesión de la Junta de Distrito de San Ica, si no estoy equivocado. Y todavía no sabemos a qué se van a destinar los 140.000 euros que viene la partida de obras del distrito. Es decir, es realmente llamativo que después de todo el tiempo que estemos no haya sido capaz ni el concejal de Hacienda, ni el presidente, ni el miembro de Izquierda Unida del Gobierno local en explicarnos a qué se van a destinar los 140.000 euros de la partida específica que hoy se supone que veníamos aquí a hablar del borrador de presupuesto de 2016 de la Junta Municipal de Distrito de San Icazo. Es decir, algo realmente kafkiano, por no catalogarlo de otra manera. Por otro lado, señor Atienza, dice usted que cuando se hablan de directores generales de cargos de confianza que se quieren suprimir o reducir, queremos dinamitar y maniatar al Gobierno local. ¿Está usted diciendo que todos los gobiernos de la democracia han estado maniatados? Porque le quiero recordar que en el año 2000 no había ni 10 cargos de confianza en el Ayuntamiento de Leganés. ¿Estaba maniatado ese Gobierno? Manejaba unos presupuestos muy parecidos a los de ahora y la población de Leganés en el año 2000 era muy parecida a la de ahora. ¿Me está usted diciendo que no se puede vivir sin directores generales cuando es una figura que existe desde el año 2012? Es decir, la primera vez que ha habido directores generales en Leganés es en el año 2012. Es decir, este municipio ha podido vivir sin ellos perfectamente. De hecho, tenía piscina Solagua y ahora no la tiene y sí que tiene directores generales. En cambio, me dice que ahora no se puede prescindir de ellos. Miren, porque os hagamos ustedes una cuenta como vecinos de Leganés. 12 directores generales que cobran 52.000 euros al año, a lo que hay que incrementar la seguridad social. Estamos hablando de entorno, tirando por lo bajo 900.000 euros al año. Nos suponen 12 señores y señoras que no han pasado en ninguna oposición y únicamente tienen el carnet del Partido Socialista de Izquierda Unida y no hacen absolutamente nada o nada beneficioso para nuestros intereses generales. Bien, son 900.000 euros al año multiplicado por 4 de una legislatura. Son 3,6 millones de euros al año. No hay que quitar de ningún colegio, no hay que quitar de ningún centro de mayor, no hay que quitar ninguna beca de comedor. Simplemente, prescindiendo de 12 directores generales, tendríamos para una piscina-solagua más que de sobre. Y por último, dice el señor Atienza que no han presupuestado lo de rehabilitar fachadas y ascensores porque se limitan a pagar lo deudado en años anteriores. Supongo que lo deudado, se refiere usted a lo deudado por el Partido Socialista de Izquierda Unida cuando era el concejal de urbanismo el señor Calle, porque fue cuando se dejaron de pagar todas las rehabilitaciones de ascensores, de pachadas y de barreras arquitectónicas. Es decir, creo que se refiere usted a sus propios gobiernos del PSOE e Izquierda Unida. Sinceramente, que en un municipio donde hay 1.500 trabajadores municipales que se dejan el cuerpo y alma por esta ciudad, que nos diga el concejal de Hacienda que porque se reduzcan cargos de confianza, cargos a dedo, la ciudad no va a poder funcionar, es un insulto a esos trabajadores, es un insulto a los vecinos de Leganes y yo creo que es un insulto a la inteligencia de todos aquí presentes. Por lo tanto, yo le recomendaría a la señora Tienza que analizara fríamente lo que usted ha dicho hoy, yo creo que no ha sido el mejor día, quizá repetir tanto su discurso le ha hecho no entrar en conocimiento de lo que estaba usted comentando. Nosotros estaremos, como hemos dicho, encantados de dialogar, debatir y construir por el bien de este municipio, pero las condiciones que ponen no son muy fáciles. Cuando ya dicen que con quien van a pactar es con Leganemos porque son sus socios privilegiados, porque son el partido que ideológicamente se sienten afín y dejan a todos los demás como apestados políticos a los que nos darán las migajas de aquella negociación que no lleguen con Leganemos, pues no dejan en buen lugar sus verdaderas tendencias o ansias negociadoras. Yo no sé cómo acabará la negociación con Leganemos, pero van al simil. Usted con el que quiere bailar y no quiere bailar con usted, luego los demás que nos hemos quedado muy bien, cuando usted quiera bailar con nosotros, pues no va a ser muy fácil. Y eso no entenderá cualquiera la metáfora. ¿Verdad, ciudadanos? Yo creo que lo han entendido todos perfectamente. Y bien, nada más, muchas gracias. Gracias, señor delegado. Señora Cordés, tiene una palabra. Pues, a ver, yo la verdad que pensaba ceñirme en lo que es los presupuestos de la Junta de Distrito. No hemos sido nosotros los que hemos abierto a hablar de todos los presupuestos del Ayuntamiento, que es cierto que a los vecinos y vecinas de San Icasio, también los servicios sociales, la educación, la cultura y el deporte le preocupa y le ocupa, pero realmente aquí lo que estamos es en la Junta de Distrito de San Icasio y nos podríamos haber ceñido a los servicios sociales que van a afectar directamente a la vecina de San Icasio, a los colegios que hay aquí, a los actos culturales que hay aquí y no en general que hemos estado 40 minutos y que sí que le interesa como vecino y vecina de la ANES, pero que la Junta de Distrito es de San Icasio. No de otro sitio. Lo de dinamitar la labor del equipo de gobierno que nos dice el señor Acienza, pues la verdad es que sí, reduciendo el sueldo, que es una de las cosas que también nosotros hemos incidido en el sueldo, no de los trabajadores del Ayuntamiento que están en esos puestos de trabajo, bien a través de un concurso oposición, de una oposición, de una bolsa de trabajo, no, sino de los cargos del gobierno que hay puestos a dedos. Eso es a lo que nosotros nos referimos que se rebaje el sueldo. Que sí que tenemos presupuestado que es un millón, ciento y pico mil euros todos los años lo que supondría de beneficio a las arcas de este Ayuntamiento. Y si eso es dinamitar, entonces realmente a las personas que han sido elegidas en las urnas, a lo mejor no son capaces de llevar a cargo la gestión de este Ayuntamiento, de este Ayuntamiento de la ANES, y entonces a lo mejor no lo tenemos que hacer mirar. Realmente los directores generales, como dice el señor Delgado, están desde el año 2012. Antes no sé qué es lo que pasaba en este Ayuntamiento. Y los asesores es tres cuartos de la misma. O sea, no es una cuestión de dinamitar. Nosotros no hemos venido a dinamitar a nadie. Nosotros hemos venido a intentar que este Ayuntamiento cambie, sobre todo que sea, nosotros hemos venido para cambiar y que sea otro modelo distinto. Queremos que los sueldos de los órganos del equipo del Gobierno sean lo más semejante a lo que cobran los ciudadanos y ciudadanas de Leganés. Y desde luego, hoy en día, es una disparidad lo que hay entre lo que cobra la media de los ciudadanos de Leganés y ciudadanas de Leganés y lo que se cobra en los hogares del Gobierno. Y luego, señor Bejarano, novedoso no es que queramos remunicipalizar servicios del Ayuntamiento. Ustedes están planteando como mucho cuatro servicios que no son más de doce trabajadores lo que supone. O sea, es que es una trabajadora en un servicio, el servicio de protección animal. O sea, es que no son más de doce trabajadores. Novedoso fue que el PSOE e Izquierda Unida, en anteriores gobiernos, privatizara esos servicios. Eso fue lo novedoso. No que ahora volvamos, que queramos y nos empeñemos en que esos servicios sean públicos. O sea, porque si defendemos los servicios públicos, tenemos que empezar con nuestra propia casa. Y no decir que la sanidad tiene que ser pública y no se tienen que externalizar los servicios. Y no decir que la educación tiene que ser pública. Tenemos que empezar con nuestra propia casa. Y lo novedoso no es remunicipalizar cuatro servicios que apenas competen doce trabajadores. Lo novedoso es que nos sentemos y digamos, sí, los contratos que terminan este año, o por lo menos, es decir, en estos cuatro años, esos contratos van a terminar siendo municipales. Y no, que no se nos ha dejado ni siquiera claro si es que se va a hacer una prórroga por un año, para el año que viene, a cometer otra municipalización. En el 2018, otra municipalización. No. Es que los contratos grandes, los que realmente hay trabajadores y trabajadoras que están haciendo el mismo trabajo que empleados del ayuntamiento, cobrando mucho menos y con peores condiciones de trabajo, que es que uno de los servicios que nosotros hemos planteado es la limpieza, que en una calle está limpiando un trabajador municipal y en la calle de enfrente otro trabajador de una contrata y haciendo el mismo trabajo, están cobrando sueldos distintos. Y eso es lo que nosotros no queremos que siga ocurriendo. Y lo novedoso no puede ser municipal. Lo novedoso fue que se privatizaran esos servicios por parte de PSOE e Izquierda Unida. O sea, que no creo que sea eso. Y yo le animo a los vecinos y vecinas de San Icasio, ya que estos 140.000 euros, la señora Tienda ha tenido bien de que podemos hacer alegaciones informales. Porque claro, lo que se hace después es que es obligatorio por ley, pero no por ley de este ayuntamiento ni de este tipo de gobierno, sino por ley de presupuestos. O sea, los vecinos y los entidades sociales tienen luego la posibilidad de hacer esas alegaciones. Pero como el señor Atienza ha tenido bien que lo podemos hacer de forma informal, esos 140.000 euros que decidan los vecinos y vecinas de San Icasio, ¿dónde se necesitan? Que somos nosotros y nosotras las que todos los días vamos paseando y creemos que esta plaza hay que cambiarla o que hay lo de la vía. O sea, que seamos... Entonces, mandémosle las alegaciones al señor Atienza y luego veamos si realmente esos presupuestos son participativos y se ven reflejados en las partidas que hasta ahora son opacas. A ver si realmente yo animo a todos los vecinos y vecinas a que se demanden esas alegaciones en este periodo informal que nos ha abierto. Gracias, señora Condés. Señor Muga. Gracias, señor presidente. Que desde la asociación de vecinos de San Icasio sí que le agradecemos las reuniones que mantienen con nosotros y sí que le agradecemos las propuestas que se lanzan de la asociación de vecinos que las tengan en cuenta. Por supuesto que sí. El señor Atienza, como comentaba la compañera, dice que es una propuesta un poco informal y nos gustaría completar en qué se traduce esa propuesta informal de presupuesto, qué fecha tiene, cómo se hace, cuándo. Queremos saber completamente en ese aspecto cómo podemos participar ahí. Si es posible que nos lo complete un poquito más. Además, en esas reuniones que hemos mantenido con esta Junta Municipal y en las anteriores asambleas que hemos tenido en los plenos, hemos propuesto una serie de eficiencias o hemos denunciado una serie de eficiencias que hay en nuestro barrio y en el cual entendíamos que se iba a completar de forma de dinero, cómo se va a cometer esa serie de anomalías o deficientes que tenemos nosotros, que tenemos los vecinos y vecinas del barrio de San Icasio. Hemos hablado o hemos propuesto el tema del rocódromo que se planteaba junto al metro de San Icasio. Hemos hablado del tema del huerto educativo que hay también junto al metro de San Icasio. Hemos hablado del tema de la limpieza viaria, la deficiencia que hay en cuanto a la limpieza viaria y hemos denunciado el tema de las cositas de ratas que hay en algunas calles de nuestro barrio. Hemos hablado del tema del paseo de Paquita Gallego, de la forma que está detendorada ese paseo hoy día, deformado hace muy poco tiempo. La actuación de interbloques, cómo se ha quedado eso, si va a haber en este ejercicio algún tipo más de remodelación, en ese fin. Hemos hablado del tema de las escuelas infantiles, donde hay una reducción considerable de personal docente y con las consecuencias que trae esto. También lo hemos hablado en esta Junta Municipal. El tema de la atención a mayores, un barrio muy viejo, saben ustedes, y hay mucha deficiencia en los bloques, mucha deficiencia en el tema de ascensores, como lo hablaba el señor Delgado. El tema de la pobreza, cómo se traduce en nuestro barrio el tema de la pobreza, desahucio, gente que tiene pobreza energética, vecinos y vecinas que lo pasan mal. El tema de los contenedores de basura, que también se ha propuesto aquí, o se ha hablado aquí del tema del soterramiento, del contenedor de basura de nuestro barrio. Bueno, 100.000 cosas más que se han propuesto, que hemos hablado aquí, y que realmente nosotros pensábamos que eso ya tenía fecha y que tenía dinero presupuestado de cara a ir baleando esa serie de necesidades que tiene nuestro barrio. Esa era nuestra intervención de cara a esto. Gracias, señor Guga. Bueno, antes de dar la palabra al señor Atienza para dar por finalizado este punto, me gustaría decirle unas cositas. Bueno, que yo sé que usted me escucha y hasta incluso me comprende a veces, pero me escucha, que no es poco, que no es poco en estos tiempos. Mire usted, nosotros hemos mantenido reuniones con la asociación de vecinos que usted representa y hemos aceptado. Hemos aceptado porque nos parece justo, nos han parecido siempre justas las reivindicaciones que nos han hecho y las vamos a hacer. Creemos que esa zona que está enfrente, esa plataforma de la vía, pues hay que dar un uso y se lo vamos a dar. Pues no sabemos el importe que nos puede llevar eso. Pero tenemos 140.000 euros aquí, no sabemos qué nos va a costar. Porque como usted sabe, según estábamos hablando, a uno se le ocurrió una cosa, legítima, a otro otra, legítima. Claro, ¿cuándo cerramos el presupuesto? No sé, es que yo no sé cómo hacer los presupuestos la gente en su casa. Yo desde luego no lo hago así. Me quiero ir a Valencia, a 17 euros con 15, un bocata en no sé qué bar. No, no, me llevo lo que creo que me pueda llevar. ¿Qué le quiero decir con esto? Que vamos a seguir, vamos a seguir en contacto con ustedes y además con mucho gusto, como bien saben, pero no solamente con ustedes y con la asociación de San Eladio y con la asociación de Unicornio y con la Peña Los Vinagres y con aquellos, claro, con la hermandad de San Nicasio, que por cierto le hemos dejado la plaza ahora, por otras razones. Claro que sí, pero si esa es nuestra labor y además es una labor que nos gusta, por lo menos a mí, por lo menos a mí. Pero tenemos 140.000 euros, no tenemos 2.140.000 euros. Señor Muga, es lo que, en fin, yo sé que las intervenciones políticas son políticas, pero yo sé que la suya no es y yo sé que me entiende. Vamos a seguir haciendo esto. Una de las cosas que queremos hacer seguro, según los planteamientos que tenemos, va a ser asfaltar buena parte del barrio. Ahora, ¿cuánto nos va a llevar eso? Pues no le puedo decir, es que no le puedo decir. Ya me gustaría. 75.527,12 céntimos. Pero es que, ¿quién puede hacer eso? ¿Usted cree que hay alguien que pueda hacer esto aquí en esta sala? Si lo dice es que le están engañando, como a mí. Esto es lo que yo quiero decir. Por otra parte, quiero decir a todos, a los vecinos de Leganés, a los vecinos de San Nicasio, a nuestros compañeros de la corporación, las delegaciones nuestras están abiertas, están abiertas para dar toda clase de información, toda clase de información, consultar lo que deseen y quieran. Pero claro, no me pidan que haga fotocopias y se las lleve a no sé dónde. Todas. El resto, la información que quieran, está ahí. Está ahí. Y de hecho, hay ya compañeras de corporación que van y las consultan. No pasa nada. Absolutamente nada. Transparencia absoluta. A lo mejor el método no podrá convencer a algunos. Pero transparencia toda. Pero toda, vamos, toda. Y si alguien piensa lo contrario, que lo ponga blanco sobre negro. Si es así de claro, blanco sobre negro. Si no cree lo que estoy diciendo. Y bueno, dicho esto, le voy a dar la palabra al señor Atienza para que nos aclare las últimas cuestiones y damos por zanjado este punto. Bueno, intentaré ser más breve que en mi intervención inicial. Señores concejales, señoras concejalas, señor Bocal Vecino, tiene usted razón. Se me ha olvidado explicar para qué son los 140.000 euros del capítulo 2 y no del capítulo 6. Bueno, pues ahora lo voy a solucionar. Las tres juntas municipales de distrito y también existe una partida general, tienen presupuestado el mantenimiento de la vía pública. Y este dinero va destinado al mantenimiento de la vía pública, que es un contrato de servicios que se firmó en la legislatura anterior, firmado por el Gobierno del Partido Popular y que tenemos que cumplir y seguir ejecutando. Entonces, va destinado a obras de mantenimiento de la vía pública. Y lo que se atiende, pues son todas las demandas que llegan a la delegación de obras. Es decir, es verdad que está distribuido en las tres juntas de distrito y también hay una partida general, pero quien gestiona realmente, como no podía ser de otra manera, es la delegación de obras, puesto que es un único contrato. Sí, aprovecho para explicar que hay diferencia entre, claro, el capítulo 2. Las inversiones, es decir, las necesidades y reformas y demás van siempre presupuestadas en el capítulo 6. Es verdad que, propiamente de la Junta de Distrito, no hay nada presupuestado en la Junta, en el capítulo 6, en inversiones. Pero sí es verdad que en este plan cuatrienal de inversiones que presentamos, aparte de la mencionada, es verdad que en los últimos años, es decir, que el presupuesto 2016 no hay nada presupuestado de la piscina Solagua, pero sí está en el plan cuatrienal. También hemos presupuestado 50.000 euros para la ciudad deportiva Olimpia o 350.000 euros para este centro en el que nos encontramos, en completo para el Teatro José de Mollor. Es decir, que si hay inversiones que se ejecutan dentro del Distrito de Sanicación, que es verdad que no están desglosadas y no aparecen propias como de la Junta de Distrito, sino que se encuentran en deportes o en cultura. Señor Egea, es verdad, efectivamente, yo me imagino que los gastos ciertos son los que aparecen y lo que no está ejecutado son las previsiones, como no podía ser de otra manera. También es una ventaja el tener los presupuestos a estas alturas, que ya hay gastos que se reconocen y, por lo tanto, quizás ese margen de 10.000 euros es precisamente porque la ejecución ha supuesto un ahorro respecto de lo previsto. Señor Delgado, no me voy a esconder. Usted ha puesto un ejemplo. Año 2000, tan solo 10 asesores. Lo que se lo voy a decir es que en el año 2000 este equipo de gobierno tenía 19 concejales. 19 más 10 son 29. Es decir, que había gente suficiente para llevarlo. Las cifras que eran dos. Antes nosotros somos dos más. Tres más, perdón. Somos 22, confirma. Es verdad. Somos 22, confirma. Somos unos poquitos más, pero también esta ciudad ha crecido. Año 2000, año 2016, esta ciudad tiene mucha diferencia. Pero claro, usted dice, solo tienen 10 asesores. Claro, no existía la ley de grandes ciudades. No existía la posibilidad de acudir a los directores generales, pero es que había 19 concejales en el equipo de gobierno. Nosotros somos siete. Siete. Es verdad, porque los vecinos así lo han querido y porque no ha habido posibilidad de llegar a acuerdo para formar gobierno. Somos siete. Y necesitamos ayuda. Para poder gestionar la ciudad necesitamos ayudar. Y decir esto no es insultar a los funcionarios, señor Delgado. Para nada. Ellos hacen su trabajo. Pero la dirección, la dirección de la ciudad corresponde a los técnicos políticos y a los políticos. No carguemos de responsabilidad a quien no la tiene. Por aprobar una posición no tienes capacidad de dirección. Sí de gestión, pero la dirección corresponde a quien ponen los vecinos y a sus cargos de confianza. Y no, me duele decirlo. Y somos menos que en la legislatura anterior. Menos que en la legislatura anterior en el global. No engañemos. Es verdad, tenemos once directores generales. Once directores generales. De los cuales hay tres no nombrados, por cierto. Que también se les olvida decirlo. Hay tres que no hemos nombrado. Es decir, somos unos poquitos menos. Pero bueno, vamos a hacer como si estuvieran todos. Como si estuvieran todos. Bueno, pues somos menos que hace un año. Y menos que hace cinco. También. Respecto de los asesores. Sí, el último pago fue efectuado efectivamente por un gobierno socialista en el año 2010. No se han vuelto a dar más subvenciones y faltaría por pagar alguna del 2010 y la del 2011. Pero para también decirles la verdad a todos los vecinos. El 2011 hubo elecciones. Es decir, que este partido es responsable de los cinco primeros meses. Desde el resto ya no somos responsables, señor Delgado. Habla de reiteración de discurso. Bueno, pues a mí lo único que me ha faltado escuchar es lo de la sopa y las moscas. Por lo demás, ya también he escuchado reiteración respecto de los argumentos. Y señor Delgado, o señores del Partido Popular, ya que no está el señor de Diego, me dirigiré a ustedes. Es verdad. Hay que optar. Donde hay que negociar hay que optar. Este equipo de gobierno ha optado. Y ha optado por Leganemos. No nos vamos a esconder. Si ustedes por haber optado por Leganemos y luego no quieren hablar con nosotros, pues mira, asumiremos las consecuencias. No nos queda más remedio. Pero a la hora de negociar hay que optar un orden. Y el orden, pues es el que hemos elegido. Guste o no guste. Pero también es el orden en el que nos ha puesto los vecinos, les recuerdo. Primero, Partido Socialista. Segundo, Leganemos. Tercero, Unión por Leganés. Y cuarto, Partido Popular. Ya cuando hablemos con ustedes, pues veremos si les ha gustado más o les ha gustado menos. Señora Condés, hablamos siempre también del octavo de confianza, pero vamos a tener el discurso entero. De la zona, el único ayuntamiento que tienen los 27 concejales liberados. El único ayuntamiento que tienen los 27 concejales liberados. Ahora, pero como son electos, ustedes ahí no quieren entrar. Si es verdad que quieren entrar en la reducción de sueldo, a mí no me importa decir lo que gano. No me importa. Mi sueldo limpio no llega a 3.000 euros al mes. Pero yo sí voy a decir a dónde dirijo dinero. No digo que voy a cobrar tres veces el saldo mínimo interprofesional y luego el resto a donaciones. 375 euros de mi sueldo van al Partido Socialista Obrero Español. O sea, que yo también gano menos porque dono dinero a la fundación del Partido Socialista Obrero Español. También dono dinero a la Fundación Cruz Roja o a Cruz Roja. También lo dono. Es decir, que parte de mi sueldo también va a donaciones, que aquí somos todos iguales. Ahora, nosotros decimos claramente lo que ganamos. Y ganamos todos lo mismo cuando tenemos el mismo nivel de responsabilidad. Concejales portavoces. Concejales delegados. Ganamos todo lo mismo. No llega a 3.000 euros al mes. Pero todo lo mismo. Los de Leganemos, los de Unión por Leganés, los de Partido Popular, los de Ciudadanos. Todos lo mismo. Respecto de limpieza viaria, usted habla siempre de privatizaciones. Nosotros hemos preguntado ya a los comités de empresa respecto de este asunto. Y es verdad que hay comités de empresa, de las empresas que están trabajando ahora para el Ayuntamiento a través externalizadas y algunas no quieren. Algunas no quieren hablar de funcionalización. Y le voy a explicar por qué. Porque la funcionalización no significa trabajo aquí y mañana trabajo para el Ayuntamiento. Funcionalización significa que yo saco plaza oposición y puede que la aprueben o puede que no. Y además es legítimo pensar que hay trabajadores que prefieren tener pájaro en mano que cientos volando. Hay comités de empresa que no quieren la funcionalización. No la quieren. Y le digo, ojalá pudiéramos tener 30 millones de euros más de ingresos y acometer todas las municipalizaciones del golpe. Si nuestra intención también es... Bueno, y también es porque es verdad que también es una moda. Hay ayuntamientos que el Partido Popular está municipalizando. No es solamente cosa de la izquierda. Hay ayuntamientos del Partido Popular que están municipalizando. Y usted sabe cómo han ido las sentencias cuando han ido con el top adentro. El León, por cierto, la izquierda criticó como una actitud electoralista la municipalización del Partido Popular. Es decir, no es propio ya de la izquierda. Ahora, hay que hacerlo de manera racional. ¿Cuál es la propuesta que ha hecho este equipo de gobierno? Hombre, vamos a ver el modelo con los pequeños, porque a lo mejor nos encontramos que para poder terminar una municipalización pasa como con su oposición o con la mía, que tardan 5 o 7 años en resolverse. Y entonces, ¿qué hacemos esos 5 o 7 años? ¿Reconocimientos extrajudiciales? Pues tenemos que hacer un contrato. A ver qué remedio nos queda. Respecto del plan contra la pobreza, de verdad, yo estoy convencido de que con los presupuestos y una pequeñita ayuda más cumplimos con el pacto con la pobreza. Yo le doy un dato. El 1.100.000 euros... Perdón, en los 900... Se lo voy a decir de memoria, voy a fallar. Los 980.000 euros que estaban... No, los 960.000 euros que estaban dedicados a ayudas de emergencia. En el presupuesto del año 2014 del Partido Popular, los trabajadores sociales, que son quien deciden el destino de dinero, levantando los 600 euros de tope, no lo han consumido entero. Y yo me alegro, porque eso significa que... Es decir, que no es necesario todavía gastarnos el millón de euros. Y voy a explicar a los vecinos por qué está esa cifra. Es decir, por qué está esa cifra de 1.100.000 euros o por qué se creció este ayuntamiento de... Me parece que eran 500.000 a un millón de euros. Fue con el gobierno de Rafael Gómez Montoya. Y se creció para dar la ayuda a 400 euros. Por eso sobra el dinero. Porque ningún equipo de gobierno, sea del Partido Popular, se atrevió a bajar más esa cifra. Por eso no se gastaba. Y nosotros siempre reivindicábamos la ayuda de 400 euros. Podemos articular cómo ayudar. Es decir, a lo mejor no es interesante una ayuda lineal de 400 euros, sino atender a las necesidades estrictas de cada vecino. Porque a lo mejor ese será el momento. Pues en eso estamos dispuestos a negociar. Pero de verdad, que no necesitamos 4 millones. Porque si metemos 4 millones y no los podemos gastar, planteamos luego en octubre, noviembre, cuando veamos que no somos capaces una modificación presupuestaria para quitarlo. Sé lo que me van a contar. Hay que ser realistas. Vamos a empezar así y si se necesita más dinero, inyectamos más dinero en el 2018. Si en octubre necesitamos más dinero, ¿se puede hacer una modificación presupuestaria para inyectar dinero con los ahorros generados en otras delegaciones? Que de verdad que el presupuesto no es fotofija, que se puede modificar atendiendo las necesidades. Y por último, quisiera explicar a todos ustedes, porque siempre me hablan de, es que este dinero se puede emplear para hacer la piscina, como ha dicho el señor Delgado. Vamos a ver. El dinero del capítulo 2 no puede financiar el capítulo 6. ¿De acuerdo? Es decir, si yo ahorro dinero en capítulo 2, no puedo emplearlo para construir nada. Lo puedo emplear para hacer otros programas y otros proyectos del capítulo 2. Inversiones solo se financia de 3 maneras, de manera resumida. Una pidiendo préstamos a los bancos. Otra vendiendo o enajenando patrimonio municipal. Y la tercera, si insistiera, superávit en los presupuestos anteriores y se podría dedicar. Eso sí, siguiendo el orden que ha establecido en la legislación del Partido Popular. Primero pagamos a los bancos, después pagamos a los proveedores y si queda algo, entonces podremos emplearlo a inversiones. Bueno, cuando finalice este pleno no tengo ningún problema para quedarme de verdad y contestar a todas las preguntas que le queremos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Tienza. Y, por mi parte, muy agradecido por esta explicación tan exhaustiva y completa. Bien, pues pasamos al punto cuarto. Información sobre la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la Junta de Distrito Sanitario de 2016. Bueno, se ha marchado, señor De Diego, seguramente tendría algo que hacer si no nos hubiese marchado porque estaba interesado en lo que le iba a contestar. Aunque en parte ya ha contestado y bastante bien el concejal de Hacienda. Estábamos obligados a presentar esta base de convocatorias, estábamos obligados. Si se dan cuenta, el documento está firmado a fecha 16 de febrero y yo creo que fuimos de los últimos en presentarlo. Podíamos incurrir en una ilegalidad de no haberlo presentado en esa fecha. Y tomamos como base los años 14 y 15. Son las mismas bases para las subvenciones de los dos años anteriores. Las mismas. Las mismas. Lo que ocurre es que nosotros presupuestamos en este borrador un incremento. Porque, claro, queremos que si sale y aprobamos este presupuesto sea el nuestro, no el del Partido Popular. Queremos que sea el nuestro. ¿Y en qué confiamos? Que una vez que se apruebe nuestro presupuesto, esa diferencia la podamos incorporar en esta convocatoria de subvenciones. Pero está como está y como bien se ha dado cuenta el señor de Diego con los números y las cifras de los dos años anteriores. Esto es lo que os quería decir al respecto. No sé si tenéis alguna intervención o algo que... Gracias. Señor Iarregi, tiene usted la palabra. Gracias, señor Martín de la Sierra. El motivo por el cual el portavoz ha tenido que ir para conciliar la vida laboral y familiar. Respecto a la convocatoria de subvenciones, me gustaría plantear una serie de cuestiones y así me puede contestar. Ya nos ha dicho que son exactamente la misma convocatoria que el año 2015. Por lo que hemos podido comprobar, no han modificado ustedes ni una coma, salvo que en lugar de poner que es para el año 2015, es para el año 2016. Tengo entendido que hoy figuraba en el orden del día de la Junta de Gobierno local. No sé si me puede confirmar si finalmente se han aprobado o no se han aprobado. Y luego la cuestión es, antes ha comentado que ustedes lo que hacen es sacar la convocatoria o la cuantía de los 10.120 euros y no pueden sacar los 20.000 euros para adelantar tiempo. Me gustaría preguntarle si efectivamente se adelanta tiempo o no. Una vez que consigan o no sacar ustedes los presupuestos, si nuevamente no tiene que aprobarse esa modificación de la cuantía en la Junta de Gobierno local y si se tendría o no que publicar esta modificación en el boletín como establece la ley de subvenciones. Y efectivamente, si finalmente vamos a adelantar el tiempo. Muchas gracias. Pues le contesta el señor Atienza. Sí, y además brevemente, bueno, no sé si a la parte que he podido escuchar porque he tenido una urgencia física y no he podido escuchar el inicio de su intervención, pero a lo que yo he escuchado, efectivamente la Junta de Gobierno local lo ha aprobado. Y es verdad que este año la base nacional de subvenciones aprobada con la ley, bueno, la ley de racionalización ha empezado a funcionar este año, por lo tanto se ha cambiado el sistema. Ahora, a diferencia de respecto de años anteriores, no se aprueba de manera conjunta las bases y la convocatoria. Lo que hemos hecho para adelantar es aprobar las bases y nos han informado tanto la intervención general, como la oficina de apoyo a la Junta de Gobierno local, que en el momento de la convocatoria es cuando podemos modificar eso. No obstante, hemos aprobado ese texto que se les ha facilitado junto con una corrección in boche para mencionar que efectivamente se pueda incrementar, si las partidas se incrementan, se pueda incrementar las cuantías. Bien. Bien. ¿Alguna intervención más? Pues entonces pasamos al siguiente punto. Urgencia. No hay ninguna urgencia registrada. El sexto son los ruegos. No hay tampoco ningún ruego presentado en esta Junta. Y el séptimo, preguntas. Tampoco hay ninguna pregunta registrada. Bueno, gracias. Buenas tardes. Se trata de dos preguntas muy concretas, aunque sí que me gustaría empezar mi intervención diciendo que creo que las prioridades de los vecinos deberían ser las prioridades del equipo de Gobierno, porque si no se alejan ustedes mucho de las mandas vecinales. Y esto va en referencia a la piscina Solagua, tanto el concejal de Gobierno de Izquierda Unida, como el presidente de esta Junta, han dicho que no era una prioridad para el equipo de Gobierno, para ustedes, pero sí es una prioridad para los vecinos y creo que deberían atender a estas demandas, como a otras muchas que ha expresado el vocal vecino. Mi pregunta es, a raíz también de las intervenciones del vocal vecino, que ha hablado de la limpieza viaria, ha hablado del paseo de Paquita Gallego, la zona interbloques, si van ustedes a estudiar siquiera la posibilidad de buscar una nueva ubicación para el mercadillo del barrio. Y mi segunda pregunta es para saber si la Junta de Distrito va a colaborar este año con la Delegación de Cultura en la programación de teatro que se hace en la calle, que se llama Al Aire, y si es así, ¿con qué cantidad? Gracias. Bueno, pues estudiar lo del cambio del mercadillo, desde luego, yo es la primera rutina que tengo. Sí, hombre, bueno. Y mire que nos hemos reunido y nos estamos reuniendo con todas las asociaciones, vamos, pero semanalmente, pero bueno, si se diese el caso, pues se miraría, claro, evidentemente que sí, ¿por qué no? Y lo del teatro en la calle, como usted dice, pues claro que lo tenemos en cuenta y va a participar, y vamos a participar. Pero todavía no tenemos ninguna cifra y tampoco ninguna propuesta en concreto, porque lo estamos cerrando. Lo estamos cerrando. Seguramente la semana que viene es que es verdad. Estamos cerrando la programación. Y ya le avanzo. Vamos a cerrar los dos meses que nos queda de a escena, el programa con motivo del 400 aniversario de Miguel de Cervantes, es lo que estamos en 20. Estamos cerrando las fiestas de agosto, este es nuestro trabajo actual, y estamos a punto de cerrar el teatro en la calle. Es así, no le puedo decir concretamente, de verdad, y lo siento, ¿eh? Claro, usted me puede acusar una vez más de las cosas que me acusa, pero es esto, es esto. ¿Alguna pregunta más? ¿Perdón? Sí, 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 sí. Vamos, no sé si son robos o preguntas. Sí, sí. No sé si estoy equivocado, si no que me corrija bien el presidente, bien la secretaria de la Junta. La Junta de Distrito de San Icasio realmente engloba más barrios aparte de San Icasio, como podría ser Campo de Tiro, Valde Pelayo, Arroyo Culebro. Me gustaría que también la información o los bandos en los que se habla de los puntos de orden del día también se trasladara a todos esos barrios, porque yo creo que también sería una fanera de acercar a esos vecinos a las administraciones, en este caso la más cercana, que es la Junta de Distrito de San Icasio, y yo creo que también darle más riqueza al contenido de la misma. No sé si estoy equivocado, pero quiero entender que la Junta de Distrito ocupa o ampara más barrios que únicamente solo el barrio de San Icasio. Y por otro lado, preguntar, ya que estamos aquí, está el concejal de Hacienda abusando de la confianza, dado que ha habido una reciente sentencia que ha condenado al intento de Leganés por una expropiación hecha en lo que es el boulevard de Paquita Gallego, lo que era la vía militar, 1,6 millones de euros, si está ese importe presupuestado o lo tenía ya reflejado en presupuestos y si no es así, cómo va a poder modificar la política presupuestaria que tuviera el equipo de gobierno. Y aprovechando, hablando del boulevard de Paquita Gallego, comentar que el suelo, el piso, donde están instaladas como una especie de máquinas de gimnasia para mayores, pues está bastante deteriorado. Bueno, pues rogamos, si es posible, que se acondicione ese firme. Nada más, muchas gracias. Le contesta el señor Atienza. Sí, gracias, señor Delgado. Adivinonos hoy, cuando estaba hecho el borrador de presupuestos, todavía no sabíamos cuál iba a ser el sentido o la firmeza de la sentencia. Efectivamente, ha recaído una sentencia, por el valor que usted ha dicho respecto de la expropiación del boulevard Paquita Gallego. Efectivamente, estudiaremos cómo acometerlo, aunque no nos duele decir que para que sufra menos este ayuntamiento, sobre todo en tesorería, lo que sí pediría a los grupos políticos es que nos apoyarais cuando queremos pagar en especie, por decirlo de alguna manera, es decir, hacerlo de tal manera que las arcas de este ayuntamiento no repercuta, pero buscaremos solución, como estamos haciendo. Sí que están presupuestadas dos sentencias que sí eran firmes cuando se hizo el borrador de presupuestos y que acometeremos su pago en los plazos establecidos por los juzgados. Respecto de sus otros dos ruegos, que así los voy a tomar, creo que son ruegos, tanto la extensión de los bandos a los barrios, a las zonas nuevas del barrio de San Nicasio, como el acondicionamiento del paseo Paquita Gallego, evidentemente que se asumen. Se asumen y procuraremos poner remedio para los sucesivos, para las sucesivas reuniones. Bien. Último robo en roche. Sí, señor Villarreal. Gracias, señor Martín de la Sierra. Tiene en relación al mantenimiento del paseo Paquita Gallego. Me gustaría que no solamente se centra, lo ha comentado el señor Delgado, sino que fue extensivo a todo el paseo de Paquita Gallego, ya que lo trajimos el Grupo Municipal Popular, lo presentó en el pasado pleno municipal y fue desestimado por el señor Alcalde, diciendo que estaba en perfectas transiciones. Muchas gracias. Señor Villarreal, este asunto lo hemos tratado en varias ocasiones con la Asociación de Vecinos y estamos totalmente de acuerdo y sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, les agradecemos a todos ustedes su presencia, la actitud y comportamiento de mis compañeros y se levanta la sesión. Gracias. Gracias. Gracias.